Pues bien, eso ocurrió en junio de 2009. Los habitantes de algunas zonas de Japón salieron de sus casas tras un fuerte aguacero, solo para encontrar peces, ranas y renacuajos por todas partes. Los campos, las carreteras, el césped y los tejados estaban llenos de estas criaturas acuáticas. Un hombre se sorprendió al ver 13 carpas en su camión y alrededor de él. Al parecer se detuvo contarlas. Nadie sabe con certeza de dónde vino esta bizarra lluvia, pero la teoría más popular afirma que una poderosa trompa marina recogió a todas estas criaturas, luego las llevó a través de la atmósfera superior y las dejó caer sobre la gente desprevenida. Las nubes estante parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Se forman cuando el aire cálido y húmedo queda atrapado en una corriente ascendente de tormenta. Esas ominosas nubes suelen significar que se avecina una antepestad. Impresionantes nubes y diriscentes aparecen por encima de las esponjosas nubes similares al algodón luego de una tormenta. Estas son las de baja altitud. Suelen estar a una altura de unos 1.829 metros. Cuando el vapor de agua que contiene se condensa, las gotas resultantes actúan como prismas. De ese modo se forman casquetes multicolores sobre las nubes. Las nubes Morning Glory son extremadamente raras. Parecen enormes tubos que se extienden por el cielo. Pueden serpentear a lo largo de más de 965 kilómetros, situándose a una altura relativamente baja. La mayoría de los investigadores coinciden en que estas aparecen cuando una corriente ascendente atraviesa la nube. Esto crea el característico aspecto ondulante. El aire frío en su parte posterior hace que se hunda hacia abajo. El mejor lugar, pero no el único para verlas, es en el Golfo de Carpentaria en Australia. Si decides viajar ahí para ver estas nubes, elige un periodo comprendido entre finales de septiembre y principios de noviembre. Fue en 2012 cuando el cielo se volvió primero ominosamente oscuro y luego amarillo. Luego de eso empezaron a caer al suelo bolas azules gelatinosas. Un hombre de Reino Unido encontró estas esferas en el exterior durante una tormenta de granizo. Se dirigía a su cochera cuando vio algo inusualmente brillante entre los granizos blanquecinos. Cuando los investigadores examinaron esta lluvia de gelatina, descubrieron que las bolas estaban hechas de la sustancia que se utilizan en los pañales o en la tierra para macetas. Es usada para absorber líquidos. Todavía no está claro si las esferas cayeron del cielo o tal vez el hielo derretido hizo que algunos cristales ya existentes se expandieran en un abrir y cerrar de ojos. Los enormes butos blancos sobre tu cabeza se llaman mastodónticas. Pueden hacerte creer que el cielo se está cayendo. La mayoría de las nubes se forman cuando el aire sube a la atmósfera, pero no las mastodónticas. Aparece cuando el aire húmedo y fresco desciende y se mezcla con el aire seco. ¿El resultado? Unas singulares nubes de arroz inflado. Por cierto, si detectas este fenómeno, el mal tiempo está a la vuelta de la esquina. ¡Ay, mamá! Las coloridas nubes nacaradas se producen a una altura extremadamente elevada en la atmósfera, es decir, el doble de la altitud de un avión comercial en vuelo. El aire a esa altura es extremadamente seco y frío. Los cristales de hielo de las nubes nacaradas son mucho más pequeños que los que forman las nubes más comunes, dispersan la luz de forma diferente y esto da a las nubes su apariencia de nácar. La lluvia roja parece más aterradora que cualquier película de terror, pero en realidad no hay nada extraño o antinatural en este fenómeno meteorológico. La gente conoce estas lluvias de color escarlata desde los tiempos de la antigua Roma. A veces poderosos vientos levantan polvo rojo en la atmósfera y los lleva lejos, muy lejos, a otra galaxia. Al final, este polvo se mezcla con las nubes, lo cual colorea el agua. Por cierto, el polvo de las minas de carbón pueden hacer que la lluvia sea negra, el polen es responsable del tono amarillo y algunos otros tipos de polvo pueden hacer que el líquido se vuelva blanco. En Australia a veces llueven arañas. ¿Esto se debe a que estas criaturas pueden volar? Es una forma muy inusual de viajar. Una araña sube a la cima de un árbol o arbusto alto y entonces teje varias cebras de seda. Estas ayudan al insecto a dejarse llevar por el viento. No es fácil detectar el vuelo arácnido, pero a veces, si el tiempo es especialmente húmedo y desagradable, se produce el vuelo en masa y entonces no puedes dejar de prestar atención. Millones de arañas se emprenden en un viaje para encontrar otro lugar con mejores condiciones. Puede parecer que está nevando afuera, pero no, son los arácnidos bajando al suelo. ¿Has visto alguna vez enormes discos redondos en el cielo? Lo más probable es que sean nubes lenticulares. Suelen formarse sobre lugares grandes y altos, como montañas o colinas. Cuando los fuertes vientos chocan con alguna barrera, se crea una onda de aire. De algún modo, este envuelve el obstáculo. Y cuanto más alta es la barrera, más frío se vuelve el aire que se eleva sobre ella. En algún momento, la humedad que contiene se convierte en gotas de agua y forman el inusual fenómeno. Las nubes lenticulares pueden parecer olas, una pizza o incluso una pila de hot cakes. ¡Qué rico! Los tornados volcánicos son posiblemente uno de los fenómenos naturales más aterradores. Cuando un volcán entra en erupción, lanza al aire rocas y cenizas a rojo vivo. Los trozos de lava sólida y los gases calientes descienden por la ladera del volcán. Cuando este flujo baja, algunos de los gases atrapados comienzan a subir y a girar al mismo tiempo. El aire circundante los aprieta y los hace girar cada vez más rápido. Así nace un tornado volcánico. Por suerte, este fenómeno tiene una vida muy corta. El 19 de marzo de 2018, los habitantes de Alabama tuvieron que correr para salvar sus vidas. De lo contrario, habrían sido alcanzados por enormes trozos de hielo caídos del cielo. Fue una infame tormenta de granizo que causó daños por valor de millones de dólares. Después de la granizada, la zona presentaba un aspecto sombrío. Escaparates rotos, parabrisas de carros destrozados, vallas publicitarias rotas, agujeros en los tejados. Al menos los investigadores se emocionaron cuando encontraron una piedra de granizo cerca de la ciudad de Kuhlman. Este monstruo del tamaño de una pelota de fútbol tenía más de 12 centímetros de diámetro, no es extrañar que estableciera un récord estatal. Los rollos de nieve cilíndrico se producen cuando una ráfaga de viento decida hacer una bola de esta. Comienza a rodarla un poco por la zona nevada. Si fuera una auténtica bola de nieve, acabaría siendo demasiado pesada para que el viento la moviera. Pero el centro de un rollo se ahueca. Esto ocurre porque su capa interior es demasiado fina y se desprende cuando éste se forma. Esto lo hace más ligero que una bola de nieve y por eso también rueda más lejos. Por desgracia, no puedes simplemente ir a encontrar rollos de nieve. Son raros porque necesitan condiciones muy precisas para aparecer. Los arcoiris lunares son un fenómeno mucho más raro que los arcoiris. Son ocasionados por la luz de la luna en lugar de la luz solar directa y solo se producen cuando el satélite está casi lleno. Los arcos lunares son tenues y a menudo parecen blancos, pero es solo una ilusión. El ojo humano no es lo suficientemente sensible para captar todos los colores. Los rayos globulares son pequeñas esferas flotantes de luz. Pueden ser de color naranja, amarillo o incluso rojo. A veces estas estelas descienden del cielo. En otros casos aparecen de la nada, flotando a varios metros del suelo. No eviten calor y producen apenas sonido. Los rayos globulares pueden rebotar en los objetos. Si se topan con agua eléctrica, como un televisor, suelen desaparecer con un silencioso pop, dejando atrás de sí un olor a azufre. Pero estas también pueden provocar incendios o explotar. Los científicos creen que los rayos globulares podrían estar relacionados con las tormentas eléctricas, pero aún no hay pruebas sólidas. Los arcoiris de niebla son casi blancos, de color azul pálido en el interior y rojo tenue en el exterior. Hay más posibilidades de ver uno sobre el mar frío o el océano cuando el aire caliente entra en contacto con el agua mucho más helada. Este fenómeno también se produce cuando el sol está brillante y la niebla es lo suficientemente fina como para que la luz la atraviese. Los cabellos de peles son finos hilos de lava. Parecen dorados y bonitos, pero ni se te ocurra agarrarlos. Sí pueden hacerte daño. El viento a veces atrapa pequeñas gotas de lava procedentes de volcanes activos. Estas son transportadas a kilómetros de distancia de respiradero. Se estiran hasta convertirse en hilos de vidrio superfinos, también llamados lava capilar. Algunos pueden llegar a medir hasta 2 metros. En marzo de 2018, quienes miraron el cielo en el norte de Nevada vieron una de las nubes más raras y extrañas que se hayan visto. Era una nube herradura. Un vórtice de ese tipo se produce cuando una nube plana viaja sobre una columna de aire cálido ascendente. Este viento no solo le confiere su impresionante forma, sino que también añade un poco de giro a su movimiento. Pero tiene que ser rápido. Las nubes herraduras son muy fugaces y suelen durar solo unos minutos. Las flores de escarcha florecen en el hielo marino joven del océano ártico o en el hielo fino de los lagos. Son frágiles y delicados cristales. Estas estructuras crecen durante los cambios de temperatura, extraen la humedad de la superficie del hielo y se elevan captando bacterias y sal. También pueden encontrarse flores de escarcha en la Antártida, pero en donde sea que crezcan estos cristales, la gente sabe decepcionantemente muy poco sobre ellos. Sin embargo, son extremadamente bonitos. Ah, Kiev. Llevas años soñando con llegar aquí. Sacando tu confiable cámara, comienzas a tomar fotografías de las catedrales. El Museo de la Aviación, el río Nieper. Cuando, sin previo aviso, hay un enorme boom detrás de ti. Al darte la vuelta, ves algo que se eleva en la distancia. Parece una explosión gigantesca. ¡Oh, oh! ¡Hora de irse! ¡Rápido! En junio de 2020, lo que la gente de Kiev estaba mirando era una nube de yunque, una rara formación de tormenta en el cielo. Al formarse cuando las fuertes corrientes de aire llevan el vapor de agua hacia arriba, el aire se expande y se esparce cuando golpea el fondo de la estratosfera. Empuja la densa nube en la genial forma de yunque que ves, y a veces incluso llega a ser un hongo. Las nubes de yunque producen algunos de los relámpagos más peligrosos de todas las tormentas, uno que se llama relámpago inesperado. Este rayo parece salir mágicamente del cielo azul con una tormenta a muchos kilómetros de distancia. Este tipo proviene de la parte superior del yunque y puede ser 10 veces más poderoso que un rayo típico. La gente se asustó tanto después de presenciar una nube gigante a solo 100 kilómetros de distancia, pensando que algo terrible había sucedido. Los lugareños compartieron fotos de la gran nube en las redes sociales antes de que los funcionarios pudieran explicar lo que estaba sucediendo. Las autoridades lograron calmar los temores de todos informándoles que no era más que un fenómeno natural y además hermoso. Antes de disiparse, estas nubes suelen permanecer en un área, independientemente de la fuerza del viento. Al recorrer el extremo norte de Queensland, Australia, lejos de todos esos bichos espeluznantes, es hora de tomar un descanso y relajarse en la playa. Al ponerte cómodo notas que una gran sombra pasa sobre ti, luego otra y otra más. Miras hacia arriba y este clima extraño es simplemente impresionante. Las nubes se llaman Gloria Matutina, un tipo de nube muy raro que casi parece rodar por el cielo y que, además, luce como un tubo gigante. Estas pueden medir hasta 1.000 kilómetros de largo. Incluso aparecen en grupos grandes. Este fenómeno es el resultado de una corriente ascendente que empuja a través de la nube, creando una apariencia ondulada, mientras que el aire húmedo más frío en la parte posterior hace que se hunda hacia abajo. En el sur de la India, entre julio y septiembre de 2001, la gente fue testigo de uno de los fenómenos meteorológicos más extraños registrados en la historia. Lluvia roja. Lo que muchos hubieran pensado que era una tormenta típica los dejó conmocionados. El color era lo suficientemente brillante como para manchar la ropa. También había otros tonos como verde, amarillo, marrón e incluso negro. En medio de un monzón, la lluvia roja comenzó a caer y lo hizo periódicamente durante varias semanas. Los investigadores han descubierto que esta lluvia inusual está manchada por polvo o algas, así que no intentes atrapar nada en tu lengua. Los científicos no están del todo seguros de cómo pueden llegar las algas hasta ahí. Esto hace que eventos como este sean un poco inquietantes. ¿Te gusta darte un baño de burbujas para relajarte después de un día agotador? Pero tardas demasiado en llenar la bañera. Problema resuelto. Dirígete a cualquier costa después de una gran tormenta y bañate. Las mareas espumosas no son nativas de ningún lugar o ubicación. Pueden formarse en cualquier parte del mundo. Es más probable que ocurran a lo largo de costas rocosas como la de San Francisco, Irlanda del Norte o Mululava, Australia. Cada costa tiene diferentes condiciones que forman espuma marina. Si colocas agua de mar en un vaso y la miras de cerca, verás que está llena de partículas diminutas. Muchas cosas como plantas, productos químicos, mucha sal y minerales crean la fórmula perfecta para la espuma. Cuando las corrientes poderosas y el viento se mezclan, obtenemos algo que se asemeja a una capa superior del cappuccino flotando sobre el agua. Cuando las temperaturas bajo cero llegan a Orkards, en Michigan, suceden todo tipo de cosas inusuales, como manzanas fantasmas. No, no van a asustarte en absoluto, pero si planeas escaparte un invierno para encontrar una, ten cuidado. Todo tiene que ser perfecto para que esto suceda. Y va a hacer mucho frío. En realidad este es un fenómeno meteorológico poco común causado porque las manzanas se congelan donde están, con la lluvia cubriendo la fruta con una fina capa de hielo. Luego las manzanas se drenan y se filtran como puré, dejando solo la hermosa cáscara de hielo. El río Catatumbo en Venezuela podría ser el lugar más eléctrico del mundo, con casi 300 días de tormenta al año. Las tormentas eléctricas son tan constantes que están previstas con tres meses de antelación. Durante la temporada de lluvias en octubre, es posible que veas 30 relámpagos en un solo minuto. Una experiencia realmente impactante. Con cada rayo teniendo la energía para alimentar una sola bombilla durante seis meses. El impresionante evento podría alimentar a toda Venezuela para siempre. Al atardecer, fuertes vientos fluyen alrededor de las tres montañas circundantes, formando nubes de tormenta sobre el agua. Cuando las gotas de agua del aire húmedo chocan con los cristales de hielo del aire frío, se producen cargas estáticas que causan tormentas eléctricas casi todas las noches. Y por si eso no fuera lo suficientemente malo, algunas tormentas también tienen rayos sobre ellas. Intenta tomar una foto de este. Los relámpagos medusas rojas son descargas eléctricas en lo alto de la atmósfera de la Tierra. Están asociados con poderosas tormentas eléctricas, pero no tienen nada que ver con la lluvia. Estos ocurren de 50 a 80 kilómetros arriba, en el cielo, en la mesósfera. Las luces artificiales en la noche hacen que sea mucho más difícil ver este tenue relámpago. Si ves uno, se verá pequeño, pero puede tener más de 50 kilómetros de ancho. Estos rayos rojos son un tipo de descarga de plasma frío sobre una nube de tormenta. Son el equilibrio de las cargas de rayos entre las nubes de tormenta y el suelo debajo. No intentes encontrar este tipo de dona en tu panadería favorita. No estará ahí. Las donas de nieve son una de las vistas meteorológicas más raras de ver, con las condiciones climáticas perfectas necesarias sólo para crearlas. Encontradas en cualquier área montañosa cubierta de nieve, como las montañas rocosas, el viento, la temperatura, la nieve, el hielo y la humedad, deben trabajar juntos para que podamos ver estas donas fenomenales. Una fina capa de nieve mojada en el suelo debajo de esta capa, hielo o nieve en polvo. Luego, una brisa lo suficientemente fuerte como para hacer rodar la dona cuesta abajo, como una bola de nieve. Una vez que deja de rodar, puede ser del tamaño de una pelota de béisbol o tan grande como un neumático de automóvil. Todo depende de la fuerza del viento. Una dona de nieve recién formada no se mantendrá por mucho tiempo, así que apúrate con esa cámara. Al ver la puesta de sol sobre el horizonte, los hermosos púrpuras y rosas en el cielo no son nada comparados con los tres soles que ves frente a ti. ¡Guau! ¿Desde cuándo la Tierra tiene tres soles? Estas estrellas fantasmas que a veces aparecen junto al sol se llaman perros del sol. ¿Quizás se llaman así porque están un poco persiguiendo al sol real? Los perros del sol a menudo aparecen como áreas de luz coloreadas a la misma altura sobre el horizonte que el sol. Se observan principalmente en un anillo o halo, donde los cristales de hielo reflejan mejor la luz. También hay perros lunares que aparecen junto a la luna y están formados por la luz lunar que atraviesa los cristales de hielo, aunque no se ven tanto como sus compañeros de luz diurna. Tomando fotos en la naturaleza finalmente has encontrado el lugar perfecto para conseguir esa captura de ensueño. El agua cristalina, los pinos, las montañas y el platillo volador. Espera, ¿un platillo volador? ¡Ah! ¡Los extraterrestres están aquí! Podrías estar pensando esto si vieras una nube en forma de platillo. Sin embargo, ni siquiera voy a intentar pronunciar su nombre. Pon eso en la pantalla, por favor. Espera, es broma. Es Altocúmulus lenticularis. ¿No estás impresionado? En realidad se trata de formaciones de nubes inusuales sobre las cimas de las montañas. Cuando el aire húmedo fluye sobre una montaña, se crea una nube si la diferencia de temperatura es perfecta. A medida que el aire pasa a través de la nube, se produce la evaporación. Y una serie de estas nubes pueden tomar una forma ovalada. Después de todo, no son extraterrestres. ¡Uf! ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! Las personas que han experimentado estas nubes dicen que parece que descienden del cielo. Las nubes mastodónticas se ven como malvaviscos blancos y grumosos gigantes. Pero puede ser difícil tostar estos. Estas extrañas nubes esponjosas pueden extenderse cientos de kilómetros en cualquier dirección, permaneciendo visibles por periodos cortos en la parte inferior del yunque u otras nubes de tormenta. Las extrañas burbujas se forman a partir de la turbulencia dentro de la tormenta misma, creando una base de nubes desigual y apareciendo en cualquier parte del mundo. Las nubes mastodónticas se forman cuando el aire húmedo se convierte en aire seco. El aire debe ser más frío que su entorno, haber sido enfriado con hielo o estar cargado de agua. El volcán Kawahijen de Indonesia no es una montaña de lava normal. En lugar de producir humo negro y lava roja, como hacen la mayoría de los volcanes, este chico excéntrico deja escapar una llama azul y lava azul eléctrica. Este fenómeno ocurre porque el volcán contiene uno de los niveles de azufre más altos del mundo. Y cuando los gases sulfúricos interactúan con el aire abrasador y se iluminan con lava fundida, comienzan a volverse azules. Desafortunadamente solo puedes disfrutar de esta fascinante vista de noche, pero puedes olerlo todo el día. Por cierto, el lago ácido más grande del mundo también se encuentra dentro de este cráter. El mar muerto tiene una alta concentración de sal y minerales en comparación con otros mares, aunque técnicamente es un lago. Nadar allí es casi imposible, pero la gente va por los químicos naturales que son buenos para el cuerpo. Flotar en la superficie es una gran manera de relajarse. Este antiguo cuerpo de agua recibió su nombre porque ningún organismo macroscópico puede vivir allí, ya que es 9,6 veces más salado que el océano. Solo se pueden encontrar unas pocas bacterias y hongos disfrutando de la sal. También es la elevación más baja de la tierra, a 427 metros bajo el nivel del mar. Existe una cueva subterránea de cristal en México y parece un mundo interestelar. Está aproximadamente a 300 metros debajo de la superficie y cada pico puede medir hasta 11 metros y pesar hasta 55 toneladas. Estos son uno de los cristales más grandes del mundo. La playa de Luskernstair es una hilera interminable de dunas de arena blanca y agua azul. Pero no dejes que la apariencia tropical te engañe. Está ubicada en Escocia. Es por eso que se ve así solo durante mayo y junio. En diciembre, el lugar recibe un promedio de una hora de sol al día, lo que lo hace lucir mucho más dramático, en modo monocromático. Las piedras guías de Georgia son una colección de piedras gigantes en forma de estrella. Tienen inscripciones en ocho idiomas, incluidos el hindi, el chino y el swahili. También tienen un calendario astronómico terminado en 1980 y fueron construidas para durar siglos. Nadie sabe quién las construyó ni por qué. Y en la soleada California se encuentra el Parque Nacional de las Secuoyas, hogar del bosque gigante. Ha existido durante miles de años. Más de 8.000 colosales árboles gobiernan esta tierra, incluidas 10 de las plantas vivas más grandes del mundo. Se estima que el general Sherman tiene más de 2.700 años y es reconocido como el árbol vivo más grande del planeta por su volumen. Las famosas cabezas de piedra de la Isla de Pascua existen desde hace cientos de años. Nadie sabe exactamente por qué fueron construidas. Algunos científicos piensan que la población local creía que las estatuas harían que la tierra fuera más fértil. El análisis del suelo demostró que las cabezas hicieron bien su trabajo. Es el mejor sitio agrícola de la isla. La composición química de las antiguas fuentes termales de Turquía hace que el agua que cae por el borde luzca mágica. No solo son buenas para limpiar el cuerpo, sino también la mente. Al-Nasla, ubicada en Arabia Saudita, es una roca cortada perfectamente en el medio con dos piezas paralelas. Lo que hace que sea única es que no se hizo artificialmente, sino que es el resultado del trabajo de la naturaleza a lo largo de los años. Este glaciar puede lucir como si alguien dejara caer montones de pintura roja en medio de la Antártida, pero en realidad es su color natural. Las manchas de sangre son el resultado de una mezcla extrema de agua salada con óxido de hierro, lo que genera una vista espeluznante en medio de la nada. A principios de mayo de 2018, Nueva Inglaterra observó uno de los fenómenos más aterradores y peligrosos de la historia, un tornado de trayectoria súper extensa. El aterrador fenómeno natural comenzó no muy lejos de Charleston, New Hampshire, y viajó hacia la ciudad de Webster, en el condado de Merrimack. Al tornado le tomó 33 minutos cubrir 56 kilómetros y convertirse en el tercero en la lista de tornados de trayectoria más larga en Nueva Inglaterra. En Filipinas puedes nadar en algunas de las aguas más cristalinas y descubrir un mundo submarino debajo de ti en la provincia de Palawan. El municipio de Corón tiene playas de arena blanca con muchos botes pequeños que recorren increíbles paisajes. Tristán da Cuña es un pequeño archipiélago volcánico situado en el Atlántico. Entre las ciudades más cercanas están Buenos Aires, Argentina, y Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se necesitan siete días en barco para llegar a este lugar único. Si quieres escapar del resto del mundo, quedarte con sus 280 nativos te hará sentir como si estuvieras lejos de todo. Durante la primera semana de enero de 2018, un clima inusualmente frío en el noreste de los Estados Unidos congeló el océano Atlántico en North Falmouth, Massachusetts. Además, el océano estaba tan congelado que la gente caminaba sobre las olas. Eso es algo que no ves todos los días. Y la arena roja es lo que hace que esta playa sea única y explica por qué los turistas acuden en masa a Tianjin, China. Una planta de color rojo llamada suaeda habita en el agua salada. Toda la playa está cubierta de rojo y solo se ve la capa superior del mar. Si alguna vez hubo algo que dijera en voz alta, desafío la gravedad, es la piedra movediza de Tandil, de Argentina. La enorme roca de 300 toneladas se encuentra precariamente en el borde de un acantilado y se mece de lado a lado con el viento. La gente incluso lo comprobó colocando botellas de vidrio debajo de uno de sus bordes. Explotaban con el movimiento de la roca. Desafortunadamente, hoy en día no se puede ver esta maravilla de la naturaleza como era hace un siglo. En 1912, la roca cayó repentinamente del lugar que había ocupado durante cientos de años. La gente de la ciudad de Tandil estaba tan triste por este suceso que 95 años después, en 2007, decidieron restaurar la piedra. Hicieron una réplica de plástico y la pusieron en el mismo lugar e incluso en la misma posición. Así que hoy, al pasar por Tandil, puedes ver la famosa roca movediza. Aunque ahora es solo un símbolo, por supuesto, porque ya no se balancea y solo pesa 9 toneladas, pero se reconoce al instante. Socotra es una isla ubicada frente a la costa de Yemen, en el Océano Índico, con uno de los árboles más singulares jamás vistos. Se llama Árbol de la Sangre del Dragón y solo se puede encontrar en esta increíble isla. En 2008 fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Si alguna vez observas una columna de aire ardiendo, no entras en pánico, no es el fin del mundo. La espeluznante combinación de sonidos de torbellinos y un infierno abrasador significa que te has cruzado con un tornado de fuego, también conocido como torbellino de fuego. Este peligroso fenómeno ocurre principalmente durante los incendios forestales. Estos incendios crean una gran área de aire supercaliente justo por encima del suelo. Cuando este aire abrasador se mezcla con el aire frío que se encuentra más arriba, se forma un torbellino que agita escombros y llamas. Los tornados de fuego más poderosos pueden extenderse cientos de metros hacia el cielo. La casa del misterio de Gold Hill, Oregon, sorprende a sus visitantes con efectos que desafían la gravedad. No puedes pararte derecho allí, siempre estás inclinado hacia un lado y tienes que agarrarte de algo para mantener el equilibrio. Las bolas ruedan hacia arriba. También hay una escoba que permanece perfectamente inmóvil donde la coloques, a diferencia de prácticamente todo lo demás en la casa. Las tribus de indígenas norteamericanos llamaban a este lugar el terreno prohibido, incluso antes de que se construyera la casa allí y evitaban acercarse a él. Sin embargo, los dueños de la casa decidieron convertirla en una atracción y lo lograron. Crearon una atmósfera de misterio alrededor del lugar. Difundieron noticias al respecto en los periódicos y luego en internet. Y listo. Se creó una anomalía perfecta. Pero en realidad no es más que una curiosidad. Una ilusión óptica creada por humanos que engaña a tus ojos y a otros sentidos. Ahora, si viajas de nuevo a Filipinas, a Indonesia o a Papua Nueva Guinea, tendrás la oportunidad de ver algunos de los árboles más inusuales del mundo. El tronco del eucalipto arcoiris parece haber sido pintado de naranja, verde, rojo, morado, amarillo, marrón y azul. Algunos árboles son tan brillantes que parecen artificiales. El eucalipto arcoiris arroja regularmente tiras de corteza que revelan una capa verde brillante debajo. Un poco más tarde, esta capa verde cambia gradualmente de color y dado que el desprendimiento ocurre en diferentes momentos en diferentes lugares del tronco, el árbol comienza a verse multicolor y muy llamativo. Y Yemen alberga los rascacielos más antiguos del mundo y la metrópolis más antigua. La ciudad de Shibam se considera el Manhattan del desierto debido a la colección de edificios de barro que sobresalen del suelo. De hecho fue utilizada como parada de caravanas en la antigüedad. Imagínate esto, estás viendo la erupción de un volcán, que es una vista aterradora en sí misma, pero de repente notas ominosos destellos brillantes que iluminan el cielo sobre el volcán. Esto lleva la pesadilla de la experiencia a un nivel completamente nuevo. Una de las causas es la electricidad estática que se produce cuando las partículas densas de ceniza se frotan entre sí a poca altura del suelo. La otra fuente de rayos volcánicos está muy por encima de la superficie, cerca de la estratosfera, donde los cristales de hielo que se mueven caóticamente liberan poderosas sacudidas. Estar en el salar de Uyuni se siente como estar parado encima de un gran espejo, pero en realidad es un salar de casi 11.000 kilómetros cuadrados. Está ubicado en Bolivia, el país más elevado de Sudamérica. Este espejo natural es un remanente de lagos prehistóricos que se evaporaron hace mucho tiempo. A pesar de que puede parecer plano, la tecnología GPS ha demostrado que parte del paisaje tiene algunas pequeñas depresiones de menos de 2,5 centímetros de tamaño. El lugar está tan empantanado que tiene alrededor de 10.000 millones de toneladas de sal. Si llegas a tiempo, algunos de los lagos cercanos se desbordan con una pequeña capa de agua, lo que convierte el lugar en un espejo del cielo. Muchos lugareños extraen sal y litio de allí. No olvides pasar por el primer hotel de sal del mundo cuando lo visites. Puedes encontrar una verdadera montaña arcoiris en Perú. Científicos aún no pueden explicar el fenómeno. El pico colorido es difícil de alcanzar, pero ver los colores azul, rojo, verde, amarillo y rosa en la naturaleza es algo para recordar. Lo que parecen platillos voladores congelados son, de hecho, bolas de gas metano altamente inflamable y combustible. Atrapadas bajo el agua, forman paisajes psicodélicos y patrones impresionantes. Típicas de los lagos del norte, como el lago Abraham en Alberta, Canadá. Estas burbujas aparecen cuando los animales muertos, las hojas y las plantas caen al agua y son consumidos por las bacterias. Estas luego excretan gas metano. Más ya puedo olerlo desde aquí. A fines de marzo de 2018, Europa del Este fue testigo de un evento tan hermoso como espeluznante. Esquiadores se deslizaron por laderas color mandarina bajo el cielo teñido de rojo. Desconcertada y emocionada, la gente describió esta experiencia como caminar en Marte o esquiar en dunas de arena. Pero por muy misterioso que parezca este fenómeno, tiene una explicación decepcionantemente simple. La razón del paisaje extraterrestre fue una poderosa tormenta de arena que había llegado desde el desierto del Sahara. Esta había traído partículas de polvo, arena y polen que colorearon la nieve de color naranja. No es un fenómeno natural que pasó una sola vez. Meteorólogos dicen que la nieve anaranjada cubre las tierras de Europa del Este al menos una vez cada cinco años. Pero no comas la nieve naranja. El 2021 de febrero de 2018, las personas en la parte noreste de los Estados Unidos experimentaron uno de los fenómenos meteorológicos más extraordinarios de los últimos tiempos y fue una ola de calor. Sí, en febrero. De hecho, fue la ola de calor invernal más impresionante desde que comenzaron los registros meteorológicos oficiales en el siglo XIX. Por ejemplo, en Freiburg, Maine, las personas se quitaron los abrigos después de que la temperatura subiera a unos desconcertantes 21 grados centígrados. En Fitchburg, Massachusetts, las personas confundidas se ponían sandalias cuando veían la temperatura exterior 26,6 grados centígrados. Lo mismo sucedía en Harrisburg, Pennsylvania, donde la temperatura alcanzó los 28 grados centígrados, y en Wells Maine, donde los termómetros marcaban 25 grados centígrados. Hace alrededor de 11.000 años, en la actual Turquía, sin ciudades ni herramientas de metal, algunos artesanos increíblemente hábiles construyeron en Gobikli Tepe. Todavía se desconoce cómo lograron astillar y levantar bloques de piedra caliza tres veces más pesados que un T-Rex. ¿Y qué simbolizan? Un hecho alucinante sobre la Torre del Diablo en Wyoming, Estados Unidos, es que los científicos no pueden explicar cómo llegó a existir en primer lugar. Verás, es una formación rocosa de 264 metros con paredes tan empinadas que son básicamente verticales. Este pedazo de piedra se levantó en medio de las ondulantes llanuras de Wyoming, sin nada parecido en kilómetros y kilómetros a la redonda. Entonces, ¿cómo un paisaje tan plano pudo haber dado a luz repentinamente a algo tan alto? Las teorías abundan, pero nadie tiene la respuesta todavía. El Parque Nacional de los Lagos de Croacia es una importante atracción turística y un patrimonio mundial con muchos animales y plantas únicos. Parece un escenario de película épica, con cascadas infinitas que fluyen desde todas las direcciones y lagos cristalinos alrededor. A mediados de la década de 1980, un buzo descubrió las estructuras de Yonaguni en la costa de Japón. Científicos están seguros de que este conjunto de estructuras tiene miles de años, pero todavía no pueden decidir si son naturales o fueron hechas por el hombre. En caso de que resulte ser una ciudad antigua, el nuevo misterio es ¿qué civilización perdida las construyó y cómo llegaron al fondo del mar? La forma y la formación de estas rocas no son el resultado del trabajo humano. Fueron creadas por intensas erupciones volcánicas. Los científicos todavía están confundidos sobre por qué la calzada del gigante en Irlanda tiene una forma tan extraña. En 1812, por una razón desconocida, un granjero inglés pagó a un pintor local para que quitara toneladas de tierra de una ladera y rellenara los contornos con tiza. El pintor se escapó con el dinero, por lo que el granjero tuvo que pagar una segunda vez para terminar el caballo blanco de Alton Barnes. Las cataratas negras en Islandia reciben su nombre por las oscuras columnas de lava que las rodean. La base de la cascada tiene rocas afiladas. Toda la estructura fue la inspiración para la arquitectura islandesa que se ve en algunos de sus famosos edificios. Puedes ver hielo de pelo en el bosque en una noche húmeda de invierno. Parecidos al algodón de azúcar o a una peluca de cabello blanco, unos cristales de hielo inusuales crecen en la madera podrida. Desafortunadamente, esta belleza se derrite tan pronto como sale el sol. Recientemente científicos han descubierto qué crea el hielo de pelo. Todo este tiempo fue, ¿estás listo? Un hongo. Permite que el hielo forme pelos superfinos y los ayuda a mantener esta forma durante toda la noche. Cuando este tipo particular de hongo no está presente, en lugar de cabello frágil, el hielo forma una estructura similar a una costra. Una de las causas más comunes de incendios forestales son los rayos de las tormentas eléctricas. Pero, ¿alguna vez has oído hablar de un incendio forestal que desencadenó una tormenta eléctrica? Bueno, ahora lo sabes. Sucedió el 11 de mayo de 2018, no muy lejos de Amarillo, Texas. El superpoderoso Major Fire no solo creó una nube densa y masiva en lo alto del aire, su calor también provocó una violenta tormenta que más tarde arrojó toneladas de granizo del tamaño de una moneda a 96 kilómetros de distancia en el condado de Wheeler, Texas. Carhenge es el paisaje más extraño de Nebraska. Su autor estudió el Stonehenge Real y creó su propia versión con autos antiguos como homenaje a su padre. Algunos están colocados como monolitos. Otros están conectados en arcos. Cuando se le preguntó por qué hizo todo esto, el creador de la construcción dijo, ¿y por qué no? Otra construcción parecida a Stonehenge se encontró en el fondo del lago Michigan en 2007. Hay un grupo de rocas en un círculo y mastodontes tallados en ellas. Esta vez ya dejó de existir hace más de 10.000 años, por lo que los tallados deben ser más antiguos que eso. Su ubicación se mantiene secreto del público. Buena suerte para encontrarlo. La Bahía de Hudson en Canadá es probablemente el lugar del mundo donde la gravedad es más baja que en cualquier otro lugar del planeta. Ni siquiera los escépticos pueden dudar de eso porque la diferencia se ha medido con equipos de precisión. Entonces, ¿significa que la gravedad aquí es tan baja como, digamos, en la luna? Desafortunadamente o afortunadamente no estoy segura. La diferencia es minúscula. El valor exacto es de 0,005% o 1 sobre 200 de un porcentaje. No podrás sentirlo, pero todavía está allí. Los científicos dicen que esta anomalía existe debido a la capa de hielo que cubría el área hace unos 10.000 años. Comprimió tanto las rocas que aún no pueden recuperarse por completo, cambiando el campo gravitacional en la Bahía de Hudson. Sin embargo, en algún momento en el futuro, la gravedad también volverá a la normalidad en esta área. En 2010, se descubrieron peces fosilizados a 400 kilómetros al oeste del río Nilo, donde el desierto del Sahara estaba tan árido como siempre. Este hallazgo llevó a los científicos a creer que pudo existir un mar donde ahora se encuentra el Sahara, por lo que realizaron un estudio geológico del área y arrojó resultados inesperados. Encontraron evidencia de algo enorme debajo de las arenas y no era parte de ningún mar en absoluto. Durante varios meses, la investigación continuó con equipos de GPS en tierra y más tarde, cuando se recopilaron todos los datos del terreno, los científicos observaron el área desde un satélite. La vista fue asombrosa. Resultó que había una cuenca enorme debajo del desierto con otra más pequeña cerca. Antes, a lo largo de las orillas de estas cuencas se habían encontrado asentamientos humanos antiguos. Y ahora los investigadores finalmente tenían la respuesta de por qué exactamente habían elegido esos lugares para vivir. Hubo un lago de proporciones impresionantes, más de 67.592 kilómetros cuadrados de agua dulce en total, aproximadamente la mitad del tamaño del lago de Michigan. Se siente un estruendo desde abajo, no nuestro estómago. Es grave y siniestro. Miras hacia arriba y ves extrañas luces sobre el suelo. Se ven como bolas de luz resplandecientes que flotan en lo alto del cielo. Se deseca la garganta y traga saliva. Eso es lo que llaman luces de terremoto. Este fenómeno es poco conocido, pero los testigos dicen que lo han visto en diferentes formas y tamaños. Podría ser en forma de bolas de luz, relámpagos, serpentinas y un brillo constante en el cielo. Poco después, viene un fuerte terremoto. Los científicos no pueden explicar por qué aparecen esas luces, y de hecho no se ven siempre. Algunos creen que es una reacción de los gases subterráneos liberados a la atmósfera. Efectivamente comienza un terremoto, pero por suerte no es tan fuerte como esperabas. El suelo tiembla, pero logras mantener el equilibrio. Se detiene tan abruptamente como comenzó y caminas a casa. De camino a casa ves un destello y escuchas el chasquido de un látigo. Un rayo ha golpeado un árbol cerca de donde estabas parado. Se encendió y hay una columna de llamas que se eleva hacia el cielo. No llueve y la columna se vuelve más y más alta. ¿Has oído hablar de un tornado de fuego? Estos fenómenos ocurren cuando el viento queda atrapado en un círculo cerca del suelo debido a la diferencia en la presión del aire. Por lo general, estos mini tornados son fáciles de notar. Pequeños escombros, polvo, arena y hojas se elevan en el aire y comienzan a volar en círculos rápidamente. Pero entonces, si hay una fuente de fuego cerca, el embudo puede atraparlo y soplarlo con más fuerza, como un cuello. Las llamas dan vueltas y vueltas, llegan cada vez más alto y finalmente crean una torre arremolinada y ardiente. Afortunadamente, los tornados de fuego son de corta duración y no suelen causar mucho daño. Pero no trates de esconderte de la tormenta debajo de ese árbol. Puedes encontrar esta planta inusual en Florida y en algunas partes de la costa del Caribe. Externamente no se ve especial. Un tronco gris, hojas verdes y frutos similares a pequeñas manzanas. Lo que debes recordar es, nunca arrancar estas manzanas y nunca pararte al lado del árbol, especialmente si está lloviendo. Este es el árbol manchinel, que se considera el más peligroso del mundo. Su tronco, corteza, ramas y frutos contienen un jugo venenoso. Una gota de este líquido ácido corrosivo puede dañar tu piel. El árbol también puede secretar este jugo. Y si lo tocas accidentalmente, corres el riesgo de quemarte la mano. Cuando llueve, las gotas de agua caen sobre el árbol y se mezclan con el veneno. El agua también puede rebotar en la corteza y entrar en contacto con la piel. Es por eso que tampoco debes pararte cerca. Casi no hay otros arbustos u hongos creciendo alrededor. Los animales evitan estos árboles y la gente no los corta ni arranca las frutas. No puedes hacer una hoguera con sus ramas. La quema de su madera emite un humo venenoso que puede dañar los ojos. Los lugareños conocen bien este árbol, pero los turistas y viajeros pueden resultar afectados accidentalmente. Es por eso que la mayoría de los árboles manchinel están marcados con pintura o tienen una señal de advertencia. En el occidente de Venezuela, los lugareños que viven cerca del río Catatumbo no temen a los rayos porque los ven casi todas las noches. Comienzan alrededor de las 7 y no se detienen hasta el amanecer. Los perpetuos rayos del Catatumbo se detuvieron una vez por unos meses, de enero a marzo de 2010. Probablemente se debió a la sequía o tal vez se agotó la carga. En 1991, el científico sugirió que el fenómeno ocurre debido a las corrientes de aire frío y cálido que se encuentran en la región. Otra teoría es que los rayos podrían deberse a la presencia de uranio en el lecho rocoso. No todos los relámpagos ocurren dentro de las nubes. Hay un fenómeno raro llamado tormenta sucia. El relámpago se produce sobre un volcán y el más famoso está en Japón. Entra en erupción casi todos los días y escupe nubes negras en el aire, así que hay nubes volcánicas super aterradoras, además de relámpagos. ¡Wow! Los relámpagos normales se producen durante una tormenta cuando los cristales de hielo chocan entre sí. En una tormenta sucia, los pedazos de ceniza volcánica chocan, crean fricción y encienden el cielo. En uno de los lugares más cálidos y secos de la tierra, el desierto de Danakil, en África, las temperaturas a menudo superan los 50 grados centígrados. El paisaje parece de otro mundo y tiene muchos volcanes activos y géiseres que escupen gases tóxicos como cloro y azufre. Las aguas de color verde vibrante, azul eléctrico y amarillo son lluvia y agua de mar calentadas por el magma. Un paso en falso aquí y te habrás ido para siempre. Esto sucedió en junio de 2009. Los habitantes de una región de Japón abandonaron sus hogares después de un fuerte aguacero, solo para encontrar peces, ranas y renacuajos por todas partes. Los campos, las carreteras, los prados y los tejados estaban llenos de estas criaturas acuáticas. Un hombre se sorprendió al ver 13 carpas sobre su camión. Aparentemente se le tuvo a contarlas. Nadie sabe con certeza de dónde vino la extraña lluvia, pero la teoría más popular afirma que una poderosa tromba de agua se llevó a todas estas criaturas, luego las elevó a la atmósfera superior y las dejó caer sobre las personas desprevenidas que estaban abajo. Y ahora, bienvenidos al lago Abraham de Canadá. Está completamente congelado. Pisas el hielo transparente y miras lo que hay debajo. No encuentras peces, solo unas misteriosas burbujas congeladas. Parecen pequeñas nubes congeladas o medusas que se olvidaron de empacar una chaqueta de invierno. Hay miles de esas pequeñas burbujas compuestas de metano, pero no entiendes cavar un agujero en el hielo para tocarlas. El metano es altamente inflamable. Es producido por bacterias que se alimentan de hojas, hierba, insectos o cualquier otro material orgánico que llegue al lago. Cuando el metano toca el agua congelada, se convierte en decenas de miles de bolitas congeladas. Cuando el hielo se derrite, se abren y chisporrotean. Se pueden encontrar lagos similares cerca de algunas costas del océano ártico. Allí el tamaño de las burbujas puede alcanzar varias veces el tamaño de los globos aerostáticos. Hermoso sin duda, pero no exactamente seguro. El próximo lago impactante está en Indonesia, la isla de Java. Llegas a un volcán majestuoso, cubierto de hierba y árboles. El volcán parece estar dormido, pero sale humo de él. Subes a la cumbre. Agotado, cansado, sudoroso, estás listo para refrescarte. ¡Buen trabajo! Llegaste a la cima. Miras hacia la boca del volcán. ¡No hay lava! Solo un hermoso y brillante lago turquesa allá abajo. Parece un oasis. Momento perfecto para un chapuzón refrescante. Corres hacia abajo y te preparas para saltar. ¡Pero eso no es agua! ¡Es ácido! Los gases olfurosos ingresan al lago desde debajo del volcán. El lago mismo está lleno de metales. Cuando los gases los tocan, forman esa hermosa agua turquesa. Quiero decir ácido. Mejor regresa al pueblo más cercano. Descansa y regresa por la noche, cuando esté más fresco. En la oscuridad, el lago parece brillar. Justo encima de él, ves pequeñas nubes llenas de luz que estallan. Los gases sulfurosos se elevan del lago. Se combinan con el aire y emiten un destello azul brillante. Aún así, no te acerques demasiado. El mar se tiñe de un rojo siniestro y ningún ser vivo puede sobrevivir en él. Debe ser alguna magia oscura. En realidad, son pequeñas algas que se propagan sin control y le dan al agua este tinte específico llamado marea roja. Tienen toxinas que acaban con los mamíferos marinos, las aves y las tortugas. Para los humanos, el contacto con ellas termina en problemas respiratorios o en intoxicación por mariscos. A veces incluso los grandes barcos se hunden en mar abierto sin razón aparente. Esa razón, a menudo son las bolsas de burbujas que producen los volcanes submarinos mientras duermen. Estas productivas fábricas de magma están escondidas bajo 2.600 metros de agua. Cuando se despiertan, actúan como volcanes terrestres y pueden causar tsunamis destructivos. Este árbol parece una botella. No es de extrañar que se llame árbol botella. Crece en Namibia y atrae a muchos turistas. Pero no te acerques demasiado porque es uno de los más peligrosos de la Tierra. Un jugo lechoso fluye dentro del tronco y es altamente tóxico para el cuerpo humano. Sin embargo, si miramos el lado positivo, los árboles tienen hermosas hojas de color blanco rosado con un núcleo rojo. Hay un árbol que crece en Australia Occidental que una vez fue utilizado como prisión. Una celda para criminales existió dentro del árbol de la prisión de Boab durante mucho tiempo. Por lo general, las personas se quedaban allí solo por una noche. Después de eso, eran llevadas a su destino final. La prisión fue construida hace más de 1500 años y se ha conservado perfectamente hasta el día de hoy. Los turistas que visitan este lugar pueden echar un vistazo a su interior. Estás caminando con tus amigos en la naturaleza buscando un lugar seguro para acampar. Todo lo que puedes escuchar son hojas y ramas rugiendo bajo tus pies. Unas ardillas suben corriendo por un árbol por aquí y por allá, pero de repente sucede algo inesperado. Notas algo extraño en la distancia entre los árboles. Parece una especie de estructura de concreto. ¡Qué raro! En este punto están al menos unos 30 kilómetros dentro del bosque y no hay pueblos o aldeas cerca. ¡Que tú sepas! Entonces deciden salirse del camino para verlo más de cerca, pero a medida que se acercan te das cuenta de que es una escalera y que lleva... ¿Ninguna parte? ¿Qué está haciendo allí literalmente en medio de la nada? ¡Y ni siquiera lleva algo! Te pones tu gorra de Sherlock Holmes e investigas. Entonces, ¿tal vez aquí solía haber una casa o una mansión antigua que se derrumbó con los años y lo único que queda es esta escalera? Pero por extraño que parezca, después de rotear la estructura, te das cuenta de que no hay rastro de ruinas ni de cimientos. Es como si alguien hubiera cortado una escalera de su casa como un trozo de pastel y la hubiera dejado caer aquí sin motivo alguno. Ok. Tú y tus amigos no están realmente interesados en acercarse mucho más. Algo se siente raro. Cuanto más miras esta extraña estructura, más sientes una presencia súper espeluznante. Algo te dice que deberías abandonar el área lo más rápido posible, pero resulta que los descubrimientos de escaleras colgadas y lógicamente en un bosque son sorprendentemente comunes. Algunas están hechas de madera, otras de ladrillos o de piedras. Algunas parecen antiguas, mientras que otras se ven como si las hubieran terminado de construir el día anterior. Lo único que todas tienen en común es que todas conducen a absolutamente ninguna parte y todas se encuentran en lugares súper misteriosos. Una de las más famosas está en Charterfield, New Hampshire, una larga escalera de aspecto medieval hecha de piedras con arcos romanos en medio del bosque. Se cree que formó parte del castillo de Madame Antoinette Cherie. Era una gran cantante de París. El castillo data de unos 100 años y fue descubierto nuevamente en 1962 y no quedaba nada más que una escalera. Otra misteriosa escalera antigua data de hace 9.000 años. Está en un bosque en Italia. Parece una serie de escaleras que conducen a una pequeña plataforma en la parte superior. ¿Por qué tomarse la molestia de construir la cosa si conduce a ninguna parte? Bueno, algunos expertos creen que podría haber sido una especie de torre ritual, pero tus conjeturas pueden ser tan buenas como las de ellos. Hay una anomalía en el Océano Índico conocida como el Bajo Geoide del Océano Índico, IOGL. Producen la mayor fuerza gravitatoria natural distorsionadora del mundo. Depósitos de minerales pesados, muchas fosas de aguas profundas y depósitos de magma perturban el campo magnético en esta área. La gravedad de la Tierra cambia en diferentes lugares alrededor del planeta. Eso permite a los investigadores buscar patrones y descubrir qué sucede debajo de la superficie. Los campos de mayor gravedad generalmente significan materiales más densos debajo y viceversa. Algunos científicos creen que la anomalía podría ser una abolladura en el manto del planeta que se está abriendo camino hacia la corteza. Los habitantes en la isla de Nihau rechazan los frutos de los avances de hoy. No hay coches a la vista ya que los lugareños se desplazan a pie o en bicicleta. No es de extrañar que sus piernas estén bien desarrolladas. Prosperan sin agua corriente, internet o tiendas. La única escuela en toda la isla funciona con energía solar con un generador de respaldo. Y lo asombroso es que es la única escuela del estado que funciona con energía solar. Si te conviertes en un residente de la isla, un local te explicará las reglas básicas que los habitantes permanentes deben cumplir. Si rompes estas reglas, puedes ser deportado. Ahora no muy lejos de Bangkok, en el noreste de Tailandia, hay una formación rocosa de 75 millones de años. Estas rocas parecen tres ballenas nadando juntas. El hermoso diseño creado por la naturaleza se conoce como la roca de las tres ballenas. Hace millones de años, esta área era solo un desierto, pero la tierra estaba cambiando. Gradualmente, la arenisca se separó por los movimientos de las placas tectónicas y la erosión. Así se crearon estas espectaculares formaciones. Si decides explorar el sistema de senderos alrededor de la roca de las tres ballenas, encontrarás cascadas y una gran cantidad de fauna y flora. Ubicados en las penínsulas de Jamal y Guida, estos socavones se descubrieron en 2014. Parece que todavía están cambiando y evolucionando. Los pozos se hacen más anchos y la gente encuentra unos nuevos con más frecuencia. Por supuesto, no faltan teorías sobre cómo aparecieron. Las conjeturas van desde impactos de meteoritos hasta actividad de otras civilizaciones. Pero la explicación más común es que el gas metano reaccionó con las moléculas de agua después de que la permafrost del planeta comenzara a derretirse. Esto resultó en burbujas de metano que estallaron a través del hielo. Los cráteres podrían tener miles de años, pero nadie lo sabe con seguridad. Estás conduciendo hacia el estado de Nuevo México, al pequeño pueblo de Taos. El 2% de los lugareños escucha un zumbido extraño en el aire todos los días. Algunos residentes creen que el sonido está relacionado con las tecnologías utilizadas por los visitantes de otras galaxias. Además, existe la teoría de que algo siniestro vive en el pueblo. Dicen que Taos está maldito, un espíritu maligno o un plasma castiga a las personas por algo que sus antepasados hicieron en el pasado. Los científicos aún no pueden explicar la naturaleza de este sonido. Otra teoría dice que es causado por una acústica inusual del lugar, mientras que hay quienes piensan que el zumbido es una alucinación. Algunos pueden oírlo porque todo el mundo habla de algo y nuestra mente crea una ilusión del sonido que en realidad no existe. Tampoco suena igual para todos. Para algunos es un zumbido bajo, para otros es más fuerte. Pero este no es el único lugar donde se pueden escuchar ruidos extraños. Se llama el zumbido y personas de todo el mundo afirman haberlo escuchado. Algunos habitantes de un pequeño pueblo de Escocia lo describen como un zumbido bajo y grueso, y algunos residentes de Florida también escucharon un sonido similar. No se sabe exactamente cuándo apareció este fenómeno, pero la primera vez que los medios comenzaron a hablar de él fue en la década de 1970, en Inglaterra. Además, hay registros escritos de un zumbido misterioso que data de hace casi 200 años. Según algunas estimaciones, solo alrededor del 2% de las personas del planeta pueden escucharlo. Quizás sus oídos captan ondas de baja frecuencia. ¿O la razón es completamente diferente? Tal vez escuchen el tarareo de una persona que no sabe la letra de una canción. Sí, esa broma también tiene 200 años. Un volcán en Indonesia arroja lava de color azul brillante y produce llamas de color azul eléctrico y púrpura. Este fenómeno ocurre porque el volcán tiene uno de los niveles de azufre más altos del mundo. También puedes saber que está cerca por su hedor desagradable. Pero me estoy yendo por las ramas. Cuando los gases sulfúricos interactúan con el aire caliente abrasador y se iluminan con la lava fundida, se vuelven azules. También puedes encontrar el lago ácido más grande del mundo dentro de este cráter. Los ríos y lagos submarinos se llaman piscinas de salmuera por una razón. La alta sanidad hace que el agua en ellos sea más densa que la del mar que los rodea. Por eso se hunde hasta el fondo, formando ríos y lagos que tienen olas propias. Y estas olas a veces pueden lamer las costas. Si descendieras allí en un submarino, frotarías fácilmente en la superficie de una piscina de salmuera. Pero sin un submarino, nadar en un lago así sería muy arriesgado. Contienen demasiado metano tóxico y sulfuro de hidrógeno. Sí, yo tampoco iría, pero bueno, tú ve si quieres. La Cueva de los Cristales en México alberga las formaciones de cristales más singulares del mundo. Gracias a condiciones súper raras en la cueva, los cristales crecen a tamaños asombrosos. El aire es increíblemente húmedo. El agua contiene toneladas de minerales que impulsan el crecimiento de los gigantes de color blanco lechoso. Algunos de ellos son más largos que los postes de teléfono. Las donas de nieve cilíndricas ocurren cuando una ráfaga de viento comienza a hacer rodar un poco de nieve sobre un área nevada, como si hiciera una bola de nieve. Si fuera una bola de verdad, eventualmente se volvería demasiado pesada para que el viento la moviera. Pero el centro de una dona de nieve está ahuecado. Esto sucede porque su capa interna es demasiado delgada y se vuela cuando se forma la dona. Esto hace que la cosa sea más ligera que una bola de nieve, por eso también rueda más. Desafortunadamente las donas de nieve son raras porque necesitan condiciones muy precisas para aparecer. La depresión de Danakil en Etiopía es probablemente uno de los lugares más extraños que jamás verás. Está salpicada de aguas termales de colores neón, piscinas de lava y vastas salinas. Tienes que tener especial cuidado allí. Los gases tóxicos se remolinan sobre los campos hidrotermales y muchas piscinas son súper ácidas, así que no vayas a nadar hasta por lo menos 30 minutos después del almuerzo. ¡Es una broma! Y finalmente no hay nada misterioso en los 28.000 patos de goma encontrados en el mar en 1992. Fue entonces cuando un barco que transportaba juguetes para baño se perdió en el océano mientras navegaba de Hong Kong a los Estados Unidos. Algunos de estos patos todavía flotan en el océano varias décadas después. Se han visto en América del Sur, Alaska, Hawái e incluso en Australia. Y hacen que la hora del baño sea muy divertida. ¡Oh, patito de goma! Oye, ¿alguna vez has oído hablar de un arco iris de fuego? Sí, yo tampoco. ¿Qué tal un arco circunhorizontal? No lo creo, pero para que lo sepas es lo mismo. A primera vista parece una pintura. O como una salpicadura de los colores del arco iris en el cielo. A pesar del nombre, no tiene nada en común ni con el fuego ni con la lluvia. Este fenómeno ocurre en raras ocasiones cuando el sol brilla a través de un tipo particular de formación de nubes de hielo. Los halos arco iris son igual de únicos. Nuevamente, un tipo específico de cristales de hielo en las nubes debe estar presente para que la superficie de la Tierra doble la luz del sol en un anillo perfecto. Lo mismo puede ocurrir con la luz de la luna. La única diferencia será que los halos lunares suelen ser blancos y los solares pueden tener los colores del arco iris. Al visitar regiones con grandes altitudes, puedes ser una de las personas afortunadas en tropezar con unos penitentes. Son básicamente picos de hielo formados naturalmente. Para que se formen, necesitan un ambiente muy frío y elevado donde el aire sea seco. La luz del sol convierte el hielo directamente en vapor en lugar de derretirlo en agua. Y es por eso que estos picos de nieve y hielo comienzan a aparecer en la superficie de la Tierra. Pueden llegar a medir hasta 4,5 metros. ¿Qué sucede cuando pequeñas gotas individuales de lava se encuentran con el viento? Se crean los cabellos de pele. Me explico. La palabra pele proviene de un antiguo símbolo hawaiano para los volcanes. Cada vez que el viento levanta pequeñas gotas de lava, las estira en hebras parecidas a cabellos, similar al proceso de creación de alambre de vidrio. Estos hilos delicados pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo. En raras ocasiones puede llover sin nubes. ¿Pero es realmente eso lo que sucede? Veamos la ciencia detrás de este raro fenómeno. A veces se le llama lluvia solar solo porque parece que la lluvia cae directamente del sol. Sin embargo, seamos claros, no hay forma de que la lluvia pueda caer directamente de una estrella. Las nubes de lluvia están un poco alejadas de su ubicación específica. Con los rayos del sol en ángulo, las nubes se pierden de vista. Agrega un poco de viento para soplar la lluvia en tu dirección y ¡tarán! ¿Quién es lluvia solar? En Bolivia hay un lugar llamado Salar de Uyuni. Es el salar más grande del mundo. También es el lugar que tiene la mitad de litio del mundo, que es un componente crucial para fabricar baterías. Pero, ¿qué más tiene de especial este sitio? Cada vez que llega la temporada de lluvia, convierte este pedazo de tierra plana en un lago espejado perfectamente reflectante. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas cataratas de sangre? ¿Una película de terror? Bueno, son simplemente una serie de cascadas ubicadas en una de las regiones más secas de la Antártida. Emergen de un lago subterráneo lleno de un tipo especial de bacteria. Estos pequeños organismos usan sulfatos como combustible en lugar de azúcares, lo que los hace muy interesantes para los científicos. El agua contenida en este lago está tan llena de hierro que básicamente se oxida cuando se encuentra con el aire. De ahí el color rojizo de la cascada, que también le da su nombre. Ok, todos conocemos la canción, pero en realidad no es inventada. De hecho, existe una cosa llamada rosa del desierto. Sin embargo, no es una planta, sino una forma única del mineral yeso. Se desarrolla en arenales secos que pueden inundarse ocasionalmente. Este cambio constante entre un ambiente húmedo y seco permite que los cristales de yeso emerjan entre los granos de arena, atrapándolos y creando una forma de rosa. ¿Alguna vez has oído hablar del ojo del Sahara? Los científicos todavía están tratando de averiguar cómo se formó. Solo puedes verlo si vuelas sobre él, pero es básicamente un domo formado naturalmente que data de hace aproximadamente 100 millones de años. Y no, yo no estaba por aquí entonces. Tiene un diámetro aproximado de 40 kilómetros y consiste en un montón de anillos concéntricos. El más grande, o el área central, mide alrededor de 30 kilómetros de diámetro. Los astronautas fueron unos de los primeros en notarlo y se ha estudiado desde entonces. De hecho, incluso hasta el día de hoy, cuando aterrizan en Florida, saben que están casi en casa cuando ven el ojo del Sahara. Uno de los árboles de colores más bellos del mundo se encuentra en Filipinas e Indonesia. Se llama eucalipto arcoiris. Obtuvo su nombre debido a su corteza que cambia de color y se despega a medida que el árbol envejece. La corteza de color verde brillante es la más joven, ya que contiene una sustancia llamada clorofila que generalmente se encuentra en las hojas. Luego cambia a púrpura y luego al color rojo. Finalmente se vuelve marrón a medida que crece y pierde la clorofila. No te dejes engañar pensando que es un bosque completo. Es un solo árbol. Y no, tampoco es una especie de ilusión óptica. Déjame explicarte. Debajo de ese suelo hay una red compleja de raíces que conecta alrededor de 47 mil formas de árboles que ves sobre el suelo. Se llama álamo temblón de pando. Algunos de estos árboles se encuentran entre los organismos más grandes y antiguos del mundo. Ahora, aquí hay un buen destino para todos los viajeros. O tal vez no tan bueno después de todo. La zona más afectada del mundo por los rayos, según datos recientes publicados por la NASA, es el lago de Maracaibo en Venezuela. De todos los días del año, 300 presentan tormentas eléctricas en este lugar. Sin embargo, ¿qué hace que esta área sea tan única como para que las tormentas ocurran con tanta frecuencia? Bueno, es donde el aire fresco de la montaña se encuentra con la brisa cálida y húmeda y genera electricidad sobre el lago. La Cascada de la Llama Eterna se encuentra en el norte del estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. En esta región hay una pequeña cascada con un gran secreto. Una llama de unos 20 centímetros de alto. Resulta que detrás de la cascada hay una filtración de gas natural que proporciona combustible a la llama. La cascada proporciona suficiente cobertura para que permanezca encendida prácticamente todo el tiempo. Los excursionistas disfrutan de volver a encenderlas y ven que se ha apagado. Es un fenómeno bastante común, pero este ganó más popularidad porque es más joven que la mayoría. Y se ve muy bien en fotos, seamos honestos. He oído hablar de arena amarilla, arena blanca e incluso arena negra aquí y allá, pero nunca hasta ahora había oído hablar de playas verdes. Papacolea, también conocida como playa de arena verde, se encuentra en Hawái y es una de las pocas playas del mundo que cuentan con arena verde. El color único proviene de la roca llamada olivino que se formó cuando un volcán cercano entró en erupción. En realidad en Hawái todos los volcanes son cercanos. Súpera lo de las arenas verdes porque algunas de las otras playas del mundo incluso pueden brillar por la noche y es completamente natural. El culpable, una cosita llamada fitoplancton o microalgas como a veces se les llama. Básicamente son pequeñas plantas que contienen clorofila y necesitan la luz del sol para vivir y crecer. La mayoría de los tipos de fitoplancton pueden flotar en la parte superior del océano, donde la luz del sol aún puede alcanzarlos debajo del agua. Cuando el fitoplancton se agita por el movimiento de las olas y las corrientes, emite luz que parece un resplandor durante la noche. Estos microorganismos especiales se encuentran en las playas de muchos lugares del mundo como las Maldivas, Puerto Rico y los Everglades. En la base de una montaña ubicada a las afueras de Afton, Wyoming, hay un pequeño río llamado Intermittent Spring o Primavera Periódica. Solo hay tres de este tipo en todo el mundo. Pero, ¿qué hace que este pequeño hilo de agua sea tan misterioso? ¿Quizás el hecho de que avanza y se detiene cada pocos minutos? Los científicos aún tienen que determinar con precisión por qué sucede esto. Especulan que es básicamente un efecto de sifón que ocurre en lo profundo del suelo, lo que hace que el río avance y se detenga con tanta frecuencia. Si alguna vez quieres comprobarlo, asegúrate de hacerlo a finales del verano, ya que es cuando Primavera Periódica está más activo. ¿Ves la ironía aquí? ¿Sólo se puede ver la primavera en verano? Está bien, he terminado. Estás de excursión por una carretera rodeada de selva tropical. No hay carros, así que lo único que se escucha es el silencio. El cielo está lleno de nubes. Ahora empieza a llover con fuerza. Cuando las primeras gotas caen al suelo, oyes un extraño sonido parecido a un chasquido que viene de lejos. La selva tropical parece haber cobrado vida. Los arbustos y las ramas de los árboles tiemblan ligeramente. Parece un terremoto. En ese momento, los cangrejos rojos empiezan a salir corriendo del bosque. Parece una manta roja que se mueve hacia la carretera. Esta cobija está formada por cientos de millones de cangrejos rojos. Este fenómeno ocurre todos los años en la isla de Navidad, en Australia. Los cangrejos llenan todas las carreteras. Es imposible moverse en auto o a pie en ese momento. Es como una enorme corriente de un río que arrasa con todo a su paso. Unos 100 millones de cangrejos intentan alcanzar su principal objetivo en la vida, llegar vivos a la orilla. Durante la mayor parte de su vida, los cangrejos rojos se esconden en madrigueras, en grietas profundas de las rocas. Permanecen ahí durante casi todo el año, comiendo frutas, vallas, hojas caídas y otras cosas orgánicas. Tratan de vivir en lugares húmedos y oscuros para mantener su cuerpo húmedo. Luego, termina la estación seca. En octubre o noviembre, cuando empieza la temporada de lluvias, los cangrejos salen de sus casas y hacen un viaje de varios días. No solo seguían por la lluvia, salen de sus madrigueras en una determinada fase de la luna. Un poco más tarde descubrirás por qué lo necesitan. En varios días, los cangrejos macho y hembra migran a la costa del Océano Índico y ahora están finalmente en su lugar. Aquí producen sus crías. Los machos comienzan a cavar profundas madrigueras en la costa. En estos agujeros, las hembras incubarán sus huevos. Cuando los cangrejos machos terminan su trabajo y las madrigueras están listas, regresan a las selvas. Las hembras comienzan a incubar los huevos. Les lleva de 12 a 13 días. Entonces los cangrejos los toman y llevan al agua. Llegan a la orilla y los liberan en el agua. La fase de la luna juega ahora un papel importante. El satélite crea una marea indirecta, haciéndola más suave de lo habitual. Esto ayuda a que las crías tengan más posibilidades de sobrevivir. Los huevos de los cangrejos rojos han eclosionado y las pequeñas larvas se trasladan al mar. En el plazo de un mes, pasan por varias fases de desarrollo y adoptan la forma de un diminuto cangrejo transparente similar a un camarón. Estas diminutas criaturas se llaman megalopae. Se acumulan en charcos cerca de la costa en esta forma de gamba. Ahí les crece la primera capa de caparazón y se adentran en la tierra para buscar un lugar seguro. Crecen y esperan a la temporada de lluvias para volver a la orilla y tener descendencia. Para mantener la seguridad de los cangrejos, la gente cierra las carreteras en los lugares donde se produce la migración. Bienvenido a la isla francesa de Reunión, situada en el Océano Índico, a 700 kilómetros al este de Madagascar. La magnífica costa, un impresionante arrecife de coral, arenas doradas y una selva verde. Durante mucho tiempo esta isla se consideró uno de los mejores lugares para practicar el surf, pero luego se convirtió en uno de los sitios más terribles y peligrosos de la tierra, y la culpa la tienen las criaturas marinas. En todo el lugar se pueden ver carteles que dicen que está prohibido nadar y hacer surf fuera de la laguna de coral. Esta isla se ha hecho famosa en todo el mundo por sus frecuentes ataques de tiburones. Uno puede sumergirse en el agua cerca del sitio y sentirse de inmediato como una presa. Desde lejos se ven varias aletas. Pertenecen a uno de los tiburones más agresivos y peligrosos del mundo, los tiburones toro, y se acercan a ti. Al principio puede parecer que son lentos, pero crean deliberadamente la ilusión de letargo para que la presa se relaje. En el momento adecuado se vuelven ágiles y rápidos. Se les llama así por su cara corta y plana, similar a la de un toro. Sus cuerpos son fuertes y resistentes. A estos depredadores les gusta empujar la cabeza y golpear a sus presas o a otros tiburones con el hocico. Desde los años 80 hasta la actualidad, se han registrado más de 50 ataques de tiburón a humanos. Durante este tiempo, la probabilidad de que uno ataque a una persona ha aumentado casi 23 veces. Los científicos aún no saben la razón exacta de estos incidentes. Es posible que el número de tiburones haya aumentado, lo que ha provocado la falta de alimento. Por lo tanto, estos comen cualquier cosa y ven a las personas como un almuerzo. Otra teoría dice que la temperatura del agua ha cambiado y los tiburones se sienten cómodos nadando en esta región. Pero la hipótesis más interesante está relacionada con el volcán. La Reunión es una isla volcánica. Debido a las fluctuaciones de terreno, gran parte de los desprendimientos de roca de la ladera del volcán acaban en el océano. Esto hace que el agua sea turbia y estas condiciones son ideales para los depredadores marinos. No, no voy a nadar ahí. La siguiente isla que vamos a visitar también parece tranquila, pero es mucho más peligrosa que la de los tiburones. Nos vamos a Brasil. La pequeña isla verde se encuentra a 40 kilómetros de la costa de este país. Aquí no hay gente. A primera vista parece completamente deshabitada. Sin embargo, se pueden ver rastros de humanos modernos. El antiguo faro lleva mucho tiempo abandonado. A veces los guardacostas se acercan a este para comprobar que todo está bien y que no hay extraños en la isla. La gente tiene prohibido poner un pie aquí por su propio bien. Los únicos habitantes del lugar son las serpientes. Este trozo de tierra alberga unas 4.000 especies de estos reptiles. Se cuelgan de los árboles y se arrastran por el suelo. No tienen enemigos en su hogar y solo se alimentan de las aves que visitan la isla para recrearse durante un largo tiempo. Pero lo peor es que estas serpientes son de las más venenosas del mundo. Oh vaya. Las serpientes cabeza de lanza dorada son una especie única que solo vive en este lugar. La isla de las serpientes fue una vez parte del territorio continental de Brasil. Pero hace 10.000 años, el nivel del mar subió, separó este lugar y lo convirtió en una isla. Los animales que vivían aquí quedaron completamente aislados. Durante miles de años, todos los seres vivos fueron desplazados por reptiles venenosos. Su veneno no se desarrolló inmediatamente en el cuerpo. La evolución les ha dado esto para cazar aves. Pueden atrapar a la presa con solo un mordisco. Existe la leyenda de que un pirata llegó a la isla hace mucho tiempo para esconder un tesoro. Puso el cofre en las profundidades de la isla y asentó aquí a las serpientes para que ahuyentaran a cualquiera que quisiera encontrarlo. Oye, ¿funciona para mí? Nos trasladamos al sudeste asiático. La isla de Ramri se encuentra cerca de la costa de Myanmar. Este lugar fue especialmente peligroso en la primera mitad del siglo XX. La isla está cubierta de densos bosques y pantanos. Este sitio húmedo es ideal para el cocodrilo de agua salada. Este animal puede alcanzar 7 metros de longitud, casi el doble de largo que un auto de pasajeros. ¿Quieres dar un paseo en él? ¡Sírvete! Y pueden pesar cerca de 907 kilogramos. Estos monstruos se esconden entre los pantanos y los árboles. Puede que ni siquiera los notes. En algún momento saldrán y te atacarán. El número exacto de cocodrilos que vivían en esta isla era desconocido, pero definitivamente era grande. Cualquier criatura viva que entre en su territorio es considerada como comida. Actualmente la población de cocodrilos en esta isla ha disminuido. ¿No se sabe si ya queda algún reptil aquí? Terminemos nuestro viaje en una isla donde los animales se alegran de verte. El nombre no oficial de este lugar es Isla de los Cerdos. Se encuentra en las Bahamas. El sitio está habitado por simpáticos cerdos. Toman el sol en la playa, pasean por la selva y piden comida a los turistas. Pero lo mejor es que saben nadar perfectamente. Puedes alojarte en un hotel de una isla cercana, rentar un barco y venir a visitar a los cerdos. No se sabe exactamente de dónde vienen. Según una de las leyendas sobrevivieron a un naufragio y llegaron nadando a la isla. Además de los cerdos, también se pueden encontrar ahí gatos y cabras. Pero la mayoría de la gente viene a conocer a Porky y a sus amigos. Estás en un barco cuando notas que hay espuma en el agua cerca. Se ve como si un enorme barco acabara de hundirse ahí. Pero no ves ningún escombro. Vapor se eleva sobre el agua y aparecen grandes burbujas en la superficie. En un par de minutos, ves aparecer un pequeño pedazo de tierra justo enfrente de tus ojos. Está liberando llamas y lava. Millones de litros de agua se evaporan en la boca del volcán. Asustado, te alejas de ese lugar. Durante los próximos tres años, la pequeña isla cubierta de volcanes irá emergiendo lentamente del agua. Todos los días entrará en erupción y llenará el cielo de ceniza negra. Cuando la ceniza se asiente, se mezclará con el agua y formará la orilla. Esta erupción duró tres años y finalmente en 1967 la isla de Surtsey, en la costa sur de Islandia, se formó por completo. Surtsey es una de las pocas islas que han emergido de la profundidad a la superficie del mar. Pero es casi imposible llegar ahí. La isla tiene un sistema ecológico único y los científicos quieren saber cómo se va a desarrollar sin la influencia humana. Solo unas pocas personas de todo el mundo tienen permiso para caminar por la isla. Durante muchas décadas, la mente de la gente ha estado ocupada con el misterio de la isla de Pascua, un pedazo remoto de suelo volcánico muy lejos en el océano Pacífico. Pero nuestro planeta alberga miles de islas igual de solitarias. ¿Qué tiene de particular esta? El misterio no se oculta en la isla en sí, sino en las gigantescas estatuas de piedra que la cubren. ¿Quién creó las cabezas de piedra enormes de fama mundial? ¿Sirvieron para algún propósito específico? Rapa Nui, que es el nombre que le dieron a la isla de Pascua a sus primeros habitantes, es territorio de Chile y está situado en el océano Pacífico Sur. Y está tan tan lejos que fácilmente se puede considerar uno de los lugares más lejanos del mapa del mundo. El único transporte que te puede llevar ahí es un avión. Si quieres llegar a este punto, tendrás que pasar 5 horas volando desde Santiago de Chile hasta la isla de Pascua. Las estatuas llevan el nombre Moai. Se empezaron a tallar en algún momento entre los siglos XIII y XV. Las estatuas de Rapa Nui se reconocen fácilmente gracias a sus peculiares rostros. Tienen narices largas, barbillas anchas, orejas rectangulares, cejas gruesas y ojos hundidos. Es bastante curioso que sus fosas nasales se curven en forma de anzuelos. Primero, la gente pensó que las estatuas estaban formadas solo por sus cabezas, pero sorprendentemente resultó que había cuerpos completos unidos a ellas. Esto fue descubierto durante unas excavaciones en mayo de 2012. Los cuerpos simplemente estaban escondidos bajo tierra. Aún así, las cabezas de las estatuas representan tres octavas partes de su tamaño. En cuanto a los brazos, estos fueron tallados contra los cuerpos, descansando en diferentes posiciones. La mayoría de las estatuas, 834 de 887, fueron talladas en un material llamado toba, que es ceniza volcánica comprimida. Curiosamente, todas las estatuas, excepto un grupo, miran hacia el interior de la isla. Significa que están de espaldas al océano. Quizás se deba a la creencia de que las estatuas eran protectoras de los aldeanos, por eso miraban hacia su asentamiento. Las únicas que no siguen este patrón se encuentran en Auakidi, un lugar sagrado para los habitantes de Rapanui. La gente sigue preguntándose cómo se han repartido por toda la isla unas estatuas de tan enorme peso. Es más, en 1722, los visitantes encontraron una pequeña población local de apenas entre 1500 y 3000 personas. ¿Cómo podría correlacionarse con los cientos de las estatuas de la isla? El misterio que rodeaba la forma en la que la gente de Rapanui podía mover las estatuas se convirtió en un verdadero desafío para los investigadores. En los años 80, algunos de ellos decidieron recrear una estatua y comprobar la posibilidad de moverla. Pasaron varias décadas y otro grupo de científicos estadounidenses demostró que los isleños podían atar cuerdas que rodeaban las enormes estatuas y trasladarlas con un movimiento al caminar. Respaldaron su teoría con la práctica. Movieron una réplica de tamaño completo con este método. En realidad, su idea puede explicar por qué el folclor Rapanui afirma que las estatuas caminaban con la ayuda de la magia y explica la forma en que fueron transportadas a sus lugares designados. Nuestra próxima parada es en Brasil, en un punto alejado del centro de Sao Paulo. Ahí es donde puedes encontrar una isla a la que es casi imposible llegar, pero si tienes éxito es poco probable que alguna vez la dejes. Se llama la Isla de las Cobras. No hay otro lugar en el planeta con una concentración de serpientes tan altas. Son las únicas dueñas de la isla, ya que ningún otro animal puede sobrevivir entre ellas. Las serpientes de ahí son una de las especies más venenosas del mundo. La cabeza de lanza dorada. Su veneno es muy potente y de acción rápida. Si dejas que este reptil muerda un trozo de carne cruda, el lugar alrededor de la mordedura comenzará a derretirse. Pues yo no voy. Imagina que estás en esta isla y las serpientes no te muerden. Lo más interesante que puedes encontrar ahí es un antiguo faro. Está escondido en el denso follaje de los árboles. Hace mucho tiempo había gente viviendo en la isla. Se rumorea que los últimos guardianes estaban en el faro cuando unas serpientes se metieron dentro. Nadie ha vivido ahí desde entonces. Todavía es un misterio cómo aparecieron estas singulares serpientes en la isla. La leyenda más popular dice que un pirata llegó ahí hace mucho tiempo. Escondió un tesoro en algún lugar de la isla. Luego dejó unas serpientes donde estaba escondido el cofre. El pirata esperaba que los reptiles ahuyentaran a la gente de sus monedas de oro y joyas. Desde entonces unas pocas serpientes han logrado aumentar su población miles de veces, y algunas de ellas, según se informa, llevan joyas. No, en realidad no. Incluso si por alguna razón quisieras ir a la isla, los servicios de patrulla te detendrían. Solo unas pocas personas con trajes protectores especiales pueden ir ahí para realizar investigaciones científicas. Susie llega en un bote pequeño. Tan pronto como pisa el suelo, enciende la transmisión en vivo en su teléfono. Graba unas muñecas que están colgadas de los árboles por toda la isla. Tienen diferentes ropas, tamaños y caras. Hay alrededor de una docena de juguetes espeluznantes en cada árbol. La lluvia y el sol abrasador deformaron sus rostros. Están cubiertos de musgo y vegetación y han tomado formas inquietantemente aterradoras. Hay rumores de que cobran vida por la noche. ¿Quieres comprobarlo? Escribe uno de sus suscriptores. No hay problema, acepta Susie. El sol se pone. La obscuridad cae sobre el bosque. Susie deambula entre los árboles. La luna ilumina su camino. Hace un fuego para calentarse. En ese momento escucha un sonido extraño. Nota movimientos por el rabillo del ojo. El teléfono se apaga. Susie mira hacia arriba y ve que una de las muñecas iluminadas por las llamas gira la cabeza en su dirección. Susie grita y sale corriendo de ese lugar. Por supuesto que la muñeca no se movió. Puedes notar un pajarito posado detrás de la cabeza del juguete. Unos días después Susie se entera de que uno de los lugareños de la Ciudad de México se había mudado a la isla en los años 50 y la había llenado de juguetes. Había recolectado muñecas de vertederos y canales alrededor de la isla. Pasó varios años decorando cada árbol. Al principio era extraño y emocionante para los turistas. Luego, a medida que las muñecas comenzaron a envejecer y pudrirse, este lugar se volvió aún más atractivo para la gente. Hay varias leyendas sobre los motivos de su obsesión, pero Susie ya tuvo suficiente de estos misterios y lugares espeluznantes. Ahora quiere admirar algo majestuoso que fue creado por la naturaleza. Llega al Parque Nacional de las Sepoyas de California, donde crecen los árboles más gigantes del planeta. Está mirando con la boca abierta al árbol más grande del mundo, una secuoya enorme. Su nombre es el General Sherman y tiene unos 2.000 años. El volumen de este árbol es casi la mitad del tamaño de una piscina olímpica. A pesar de su edad, no es el más antiguo. Hay secuoyas en el parque que aparecieron hace 3.000 años. Y el árbol más alto del planeta también crece aquí, en California, y también es una secuoya. Se llama Hiperión. Tiene un tercio de la altura de la Torre Eiffel. Imagina la vista que se abre desde la copa del árbol. Ahora Susie está en la isla de Madagascar. Va a haber unos árboles baobab únicos. Parece que algo los ha arrancado del suelo y los ha puesto boca abajo, y los ha vuelto a plantar. Los baobabs son uno de los árboles más hermosos del mundo. La mayoría están aquí, en el callejón de los baobabs, pero también puedes encontrarlos en Australia y en Sudáfrica. Sus troncos se asemejan a esponjas, se expanden y absorben la humedad durante la temporada de lluvias. A los elefantes les gusta beberla. Arrancan y mastican partes del tronco para saciar su sed. Por la noche se abren flores en los baobabs, huelen a leche agria y atraen a los murciélagos. Pero lo más interesante es que el baobab no se seca y se cae como otros árboles al final de su vida. Se desmorona, se asienta y deja un montón de trozos en el suelo. ¿Te suenan los misteriosos jardines del diablo en la selva amazónica? No te preocupes, no es ningún fenómeno espeluznante. Es obra de unos diminutos pero poderosos insectos, llamados hormigas de limón. Estas inyectan una herbicida natural, el ácido fórmico, en cualquier otra planta que no sea de la especie arbórea que ellas consideran su hogar. De este modo, crean un espacio para que crezcan los arbolitos de su casa del árbol, lo que le permite a la colonia expandirse y ocupar nuevos nidos. En mi opinión, eso es jardinería eficiente. Pero no te dejes engañar, estos jardines del diablo no son solo un montón de viejos y aburridos árboles. De hecho, son anomalías botánicas que crecen muy lentamente cada año. ¡Y algunos tienen más de 800 años! ¿Quién iba a decir que las hormigas podían crear estructuras tan impresionantes y duraderas? Por supuesto, la selva tropical sigue siendo uno de los ecosistemas más diversos de la Tierra, con una notable diversidad de vida vegetal. Sin embargo, es fascinante ver el control que las hormigas pueden tener sobre su entorno, creando estructuras de una sola especie en un ecosistema tan complejo. Pero, ¿de dónde viene el nombre de jardín del diablo? Sabemos que la culpa es de las hormigas, claro. Sin embargo, ¿hay algo más escondiéndose en la selva amazónica? Imagínate esto. Estás paseando, disfrutando del exuberante follaje, cuando de repente te tropiezas con un claro. Pero espera, hay algo extraño en este trozo de tierra. No hay vegetación, solo un puñado de árboles aislados. ¿Qué ocurre aquí? Es fácil entender por qué la gente inventó este nombre después de ver la extraña extensión de vegetación. Y como hacen los humanos, crearon una leyenda impresionante para respaldar la historia. Se decía que el habitante de este inquietante oasis era un espíritu maligno que cambiaba de forma. Vaya, como yo. Oye, es broma. Este pequeñito parecía una persona deforme que caminaba con una pezuña y un pie humano. Pero no te dejes engañar. Supuestamente tenía un montón de trucos bajo la manga, incluida la capacidad de transformarse en alguien que conoces y llevarte por el camino de la perdición. Por supuesto que esto no es más que un mito, pero hay que reconocer que suena bastante convincente, ¿verdad? Dejando a un lado a las astutas hormigas paisajistas, la selva amazónica esconde muchos misterios sin resolver, como sus insólitos geoglifos, por ejemplo. Los humanos han sido creativos con la superficie terrestre desde siempre. Los geoglifos son solo una de las muchas formas en que hemos dejado nuestra huella en este planeta. Básicamente, tomamos arena o piedras, las movemos un poco y ¡voilá! Tenemos un diseño original que destaca sobre el fondo del suelo. Según un nuevo estudio, la zona albergaba hasta un millón de personas antes de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1492. Eso es mucha gente, y dejaron tras de sí cosas muy interesantes. La selva amazónica ya es asombrosa, pues en ella viven una de cada diez especies conocidas en el mundo y una de cada cinco aves de la Tierra. Pero, ¿sabías que en las últimas décadas los arqueólogos han descubierto pruebas de numerosas sociedades grandes y complejas que podrían haber habitado la Amazonia? Resulta que este lugar no era solo un espacio natural virgen, sino también un centro de actividad humana. Estos geoglifos sudamericanos son especialmente interesantes. Se trata de enormes estructuras que combinan formas cuadradas, circulares y hexagonales. Los arqueólogos han encontrado muy pocos restos de viviendas en el interior de los recintos, lo que sugiere que no eran aceptamientos. La explicación más probable es que se utilizaban para reuniones ceremoniales. Sin embargo, su función exacta sigue siendo un misterio. Para averiguar la extensión de los asentamientos humanos en esta zona, los científicos se centraron en la Cuenca Alta del río Tapajós, uno de los principales afluentes del Amazonas. Utilizando imágenes por satélite, descubrieron 81 nuevos yacimientos arqueológicos en la Cuenca Alta del Tapajós, con un total de 104 movimientos de tierra. Esto significa que no hay ninguna laguna en la red de movimientos de tierra que se extienda por el borde meridional de la Amazonia. Cuando investigadores realizaron prospecciones sobre el terreno en 24 de estos yacimientos, hallaron pruebas de que los lugares que visitaron estuvieron habitados en el pasado. Estos databan entre 1250 y 1500 DC y tenían una anchura de entre 30 y 396 metros. Los más grandes eran típicamente asentamientos fortificados hexagonales, lo que sugiere un cierto grado de planificación y uniformidad en su construcción. Basándose en el tamaño y la distribución de los movimientos de tierra, los investigadores sugirieron que asentamientos similares podrían haberse extendido a lo largo de unos 399 mil kilómetros cuadrados del borde sur del Amazonas, manteniendo una población de entre 500 mil y un millón de personas a finales de la época precolombina. Por supuesto, el nuevo estudio no significa que la selva amazónica fuera nunca una megalópolis rebosante. Sigue siendo un territorio casi inexplorado, por lo que no sabemos cómo se distribuían las poblaciones precolombinas por el lugar. Pero es apasionante conocer estas sociedades antiguas y las cosas interesantes que dejaron tras de sí. Los científicos tienen previsto realizar más excavaciones en la cuenca alta del Tapajós para perfeccionar sus conocimientos sobre la evolución cultural de la zona. ¿Quién sabe qué encontrarán después? ¿Quizá una ciudad perdida llena de tesoros y aventuras? También oculta en este vasto hábitat se encuentra la siguiente criatura estrafalaria. ¿Has oído hablar de los delfines rosados del Amazonas? Por desgracia, todavía hay mucho que desconocemos sobre ellos. Pero antes de nada, hablemos de su aspecto. Imagínatelo, un delfín pequeño, de color claro, con la nariz y los labios rosas. Son como la Barbie de los delfines. Aparte de eso, parecen delfines normales, con cuerpos regordetes, frentes bulbosas, hocicos delgados, mejillas regordetas y ojos pequeños. Se encuentran en países como Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. También son la única especie de delfín de río presente en el Amazonas. Por desgracia, estos pequeñajos son oficialmente especies en peligro crítico de extinción, por lo que no hay muchos ejemplares disponibles que los científicos puedan estudiar. Ningún otro nombre es más famoso cuando se trata de explorar la selva amazónica que el de Percy Fawcett. Dedicó su vida a explorar la zona en busca de una ciudad perdida. Y no una ciudad cualquiera, sino una antigua y misteriosa ciudad a la que llamó Zeta. Parece sacado de una película de Indiana Jones, ¿verdad? Percy nació en Inglaterra en 1867 y tenía toda una carrera antes de dedicarse a la exploración. Pero su profesión no le impidió seguir su sueño de explorar Sudamérica. De hecho, realizó siete expediciones al Amazonas entre 1906 y 1924, cada vez más cerca de descubrir los secretos de Zeta. Permíteme que te cuente lo grande que es la selva amazónica. Es tan masiva que en ella cabrían 17 veces el Reino Unido e Irlanda. Son muchos árboles y animales que atravesar, pero Percy estaba preparado para el reto. A pesar de sus esfuerzos, nunca encontró la ciudad perdida de Zeta y, por desgracia, desapareció durante su última expedición en 1925. Pero su legado perduró a lo largo de los años, inspirando a muchos a convertirse en arqueólogos y exploradores. De hecho, se escribió un libro titulado La ciudad perdida de Zeta sobre las aventuras de Percy, que incluso fue llevado al cine. Sin embargo, no todos son misterios ocultos y naturaleza salvaje. Hay alrededor de un millón de indígenas que viven su mejor vida en la selva amazónica. Cazan, pescan, cultivan e incluso tienen acceso a la medicina y la educación occidentales. Pero no a todos ellos les gusta relacionarse con forasteros. ¿Y acaso se los puede culpar? Durante años, madereros, mineros y ganaderos se han portado, digamos, mal con estas comunidades, por lo que no es de extrañar que algunas tribus hayan optado por permanecer aisladas y protegerse de los peligros del mundo exterior. De hecho, en 2018, las autoridades brasileñas lograron tomar una foto de un sujeto apodado el Hombre del Agujero. Es el último miembro que queda de su tribu. Pero no te sientas demasiado mal por él, porque se las apaña muy bien por su cuenta y ha dejado bastante claro que no le interesan las visitas externas. Las autoridades le dejan algunas semillas y herramientas, así que no todo son malas noticias. Acabas de llegar a un lugar perfecto en una playa desierta. Está tan tranquilo aquí que empiezas a quedarte dormido, pero cuando abres los ojos te sorprendes. Espera un minuto, ¿una casa acaba de ser arrojada a la orilla? Puede sonar como el comienzo de una novela de ciencia ficción, pero no se vive cerca de esta playa en El Salvador. Allí hay una casa misteriosamente abandonada que se ve como si acabara de ser arrastrada por el agua a la orilla. ¿Cómo terminó allí? ¿Cuánto tiempo ha estado en el lugar sin que nadie se diera cuenta? Esta misteriosa construcción se encuentra a 74 kilómetros al sur de la capital de El Salvador, San Salvador. Los lugareños dicen que el edificio solía ser un hotel llamado Puerto Ventura. En el momento de su construcción su principal atractivo era su cercanía al mar. Desafortunadamente la ingeniería del edificio no estuvo bien planeada. Todo porque los lugareños no necesitaban ningún permiso oficial para comenzar la construcción. El hotel estaba demasiado cerca del agua y peligrosamente expuesto a los elementos. El edificio de estilo romano ahora está a sólo 15 metros del borde del mar cuando la marea está baja. Sólo se puede acceder a él por la mañana porque más tarde las mareas llenan el primer piso de agua salada. Lo que ahora queda del hotel parecen las ruinas de una casa de dos pisos. La parte delantera es muy impresionante, con pilares de tipo romano. También cuenta con amplios ventanales en el segundo piso. Todavía se pueden ver partes de las estructuras de hierro y restos de lo que fue la puerta de entrada del segundo piso. Hay algunas gradas en la parte superior del edificio y a veces las usan a los turistas. Cada vez más personas llegan a la zona y toman fotos, a pesar de que el edificio obviamente no es seguro para escalar. Hay poca información sobre cuánto tiempo ha estado en su ubicación actual. Pero algunos lugareños dicen que lleva allí al menos 20 años. Se mantuvo como un secreto local durante años antes de que un usuario de TikTok lo descubriera en 2021. Pero eso no responde a la pregunta, ¿cómo terminó el hotel en un lugar completamente diferente? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco confusas. Mientras que algunos lugareños dicen que el edificio fue abandonado hace décadas, otros afirman que quedó desierto después de que el huracán Mitch azotara esta área en 1998. El huracán Mitch fue uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos que jamás haya azotado Centroamérica. Durante la tormenta los vientos llegaron a 290 kilómetros por hora y el huracán en sí duró unas 15 horas. También fue la causa de una gran cantidad de lluvia, lo que resultó en inundaciones y muchos deslizamientos de tierra peligrosos. Al estar construido tan cerca de la costa, el antiguo hotel tenía pocas posibilidades de sobrevivir a las condiciones climáticas extremas. Así que debe haber sido literalmente desplazado. Después de sentarte bajo el sol podrías comenzar a soñar con bolas de nieve llegando a la orilla. Ya sabes, para nivelar la temperatura. Y no estoy bromeando, este extraño fenómeno natural sucedió en 2016. El resultado fue que alrededor de 18 kilómetros de la costa del Golfo del Op en Siberia Occidental se cubrieron con enormes bolas de nieve. Debido a las bajas temperaturas se empezaron a formar pequeños trozos de hielo en el agua. Posteriormente el viento y las olas los convirtieron en gigantescas bolas de nieve. Algunas de ellas eran del tamaño de una pelota de tenis pero otras tenían hasta un metro de ancho. Una motocicleta Harley-Davidson Knight Train de 2004 apareció en una playa de Columbia Británica en 2012. Estaba cuidadosamente embalada dentro de un contenedor de envío. Tomó algún tiempo hacerlo pero finalmente se localizó al propietario. Su nombre era Ikuo Yokoyama y había perdido su motocicleta después de que un tsunami azotara Japón el 11 de marzo de 2011. Para llegar a su destino final la Harley-Davidson viajó más de 6.500 kilómetros. Para celebrar su largo viaje Yokoyama donó la moto al museo Harley-Davidson de Milwaukee. Ha estado en exhibición allí desde entonces en caso de que quieras verla. Y este extraño fenómeno hizo que pareciera que alguien había derramado detergente para platos por toda la playa pero sucede con bastante frecuencia en Queensland. La espuma del mar cubre la costa un par de veces al año. Ocurre principalmente después de una tormenta cuando las olas del océano mueven la materia orgánica disuelta. Es básicamente como una máquina de helados gigante. Después del ciclón Debbie en marzo de 2017 algunas playas tuvieron que cerrar debido a la gran cantidad de espuma blanca. El viento incluso llevó algo de esa espuma a los pueblos cercanos haciendo creer a los lugareños que estaba nevando. ¿Te sorprendería ver un dado de metal oxidado de 2 metros por 2 metros en una playa de tu localidad? Porque en 2017 la gente de Corda Lane en Idaho sí se sorprendió. Resultó ser un viejo tanque de almacenamiento. Alguien había decidido darle un toque original agregando algunas manchas blancas para que pareciera un dado. En 1992 miles de patitos de goma quedaron varados en el mar después de que una ola golpeara un gran barco que los transportaba. Como puedes imaginar los patos comenzaron a aparecer en todo el mundo. En Hawái, Alaska, América del Sur, Australia, Europa e incluso en el Ártico. Se estima que un par de cientos de esos patos de goma desafortunados todavía están por ahí. Curiosamente resultaron ser muy útiles para los científicos. En base a sus movimientos, los investigadores pueden monitorear las direcciones de las corrientes de agua. Y si te gustan los dinosaurios, te alegrarás saber que las aguas del mar también pueden traer algunos fósiles a tierra. En 2018, una gran mandíbula terminó en la costa de la playa de Lillstock en Somerset, Inglaterra. Le pertenecía a un reptil marino llamado ictiosaurio. Gracias a este hallazgo, los científicos pudieron hacer un descubrimiento impresionante. Antes se pensaba que el ictiosaurio podía alcanzar una longitud máxima de unos 21 metros. Pero después de estudiar la mandíbula, terminaron recalculando el tamaño de la criatura. Concluyeron que el ictiosaurio podía crecer hasta 26 metros. Y el megalodón fue el depredador más grande en la historia de nuestro planeta. Vivió en casi todo el globo, excepto cerca de los polos. ¿Cómo lo sabemos? Porque los dientes de megalodón siguen apareciendo en las playas de vez en cuando. Un asombroso diente de megalodón que tenía más de 50 centímetros de largo fue descubierto en un río de Croacia. Dado que estas criaturas se extinguieron hace unos 3 millones de años, sus dientes son muy apreciados por los cazadores de fósiles. ¿Un hombre gigante de lego llegando a una orilla? Es algo que nunca pensé que escucharía. Pero resulta que no sucedió solo una vez. Hubo 4 de estos hombres gigantes de lego en total. Cada uno con alrededor de 2,4 metros de altura. Uno se encontró en Inglaterra y otro en los Países Bajos, mientras que los otros dos aparecieron en Florida y California. Seguramente no fue una coincidencia. Y después de algunas investigaciones, la gente descubrió que un artista holandés estaba detrás de esto. Ego Leonard comenzó este proyecto como una campaña de declaración personal. Incluso se hizo un cortometraje sobre eso llamado No Real Than You Are. Esta frase estaba escrita en cada uno de los cuatro hombres de lego que se pusieron en el mar. Y un paquete con más de 50 cartas fue arrastrado a tierra en Nueva Jersey, en una playa en Atlantic Highlands, en el año 2012. Sucedió poco después de que el huracán Sandy azotara el área. Un niño de 14 años encontró las cartas y se las dio a su madre. La mujer quedó tan conmovida por ellas que decidió secarlas cuidadosamente y devolvérselas a su dueño. Las cartas eran la correspondencia entre dos personas llamadas Dorothy y Lynn. Estaban fechadas entre 1942 y 1948. La última había sido escrita una semana antes de su boda. Y con la ayuda de un sitio de genealogía en línea, la mujer se comunicó con Dorothy y le devolvió las cartas a la mujer de 88 años que vivía en una casa de retiro. A una distancia de 640 años luz del sol, los científicos descubrieron el planeta WASP-76b, donde llueve hierro. El planeta está muy cerca de su sol y siempre gira hacia él con el mismo lado. El término es bloqueo de marea. La temperatura en el lado soleado es tan alta que los metales se derriten y se evaporan allí. La otra mitad del planeta es lo suficientemente fría como para que los metales se condensen nuevamente y caigan como lluvia. Hablando de bloqueos de marea, nuestra luna también la tiene. No hay un lado oscuro en nuestro satélite, solo que siempre está girado hacia nosotros con un lado. Cuando la luna está entre la tierra y el sol, lo que llamamos su lado oscuro, se ilumina. Simplemente no podemos verlo desde nuestro planeta. Un estudio reciente afirma que la luna tiene cola y cada mes envuelve a nuestro planeta como una bufanda. Una cola delgada formada por millones de átomos de sodio sigue al satélite natural de la tierra y nuestro planeta viaja regularmente a través de ella. Los impactos de meteoritos expulsan estos átomos de sodio de la superficie de la luna hacia el espacio. No lo vas a creer, pero la luna parece estar encogiéndose. El satélite natural de la tierra es ahora 45 metros más pequeño de lo que solía ser hace cientos de millones de años. La razón de este fenómeno podría ser el enfriamiento del interior de la luna. También podría explicar los terremotos que sacuden la superficie del satélite natural de nuestro planeta. Los astrónomos han descubierto recientemente que Marte es sísmicamente activo. Terremotos ocurren allí de forma regular. Durante varios días de cada mes, la luna permanece entre el sol y nuestro planeta. Ahí es cuando la gravedad de la tierra recoge esa cola de sodio. Nuestro planeta la arrastra en una larga franja que envuelve su atmósfera. Esta cola lunar es totalmente inofensiva. También es invisible para el ojo humano. 50 veces más tenue de lo que puedes percibir. Pero durante esos días raros, los telescopios de alta potencia pueden detectar su tenue brillo amarillento en el cielo. La cola parece una mancha brillante que tiene cinco veces el diámetro de la luna llena. Resulta que hay muchos planetas en el universo e incluso en la vía láctea que tienen agua líquida o congelada. El más cercano está dentro de nuestro sistema solar. Es Europa, una de las lunas de Júpiter. Los científicos están casi seguros de que debajo de su superficie congelada hay un océano de agua. Pero es demasiado pronto para especular sobre la posible vida en tales planetas. El agua líquida es solo una de las muchas cosas que deben juntarse para que aparezca la vida en un planeta. Es probable que una estrella en la galaxia GSN O69 se convierta en un planeta del tamaño de Júpiter en los próximos billones de años. Podría suceder debido a los encuentros regulares de la estrella con un agujero negro. Primero los astrónomos notaron explosiones inusuales de rayos X que eran extrañamente brillantes. Salían cada nueve horas. Después de estudiar este fenómeno durante algún tiempo, los científicos se dieron cuenta de que se trataba de una estrella que se movía en una órbita única alrededor de un agujero negro. Los destellos deslumbrantes eran el material que el agujero negro sorbía de la superficie de la estrella. Resultó que durante millones de años, el agujero negro ya había transformado a la gigante roja en una enana blanca. Y el proceso no va a detenerse. Los astrónomos han encontrado algunos rastros de fosfina en la atmósfera de Venus. En nuestro planeta, este gas incoloro e inflamable se encuentra a menudo donde viven los microbios. No es de extrañar que una nueva teoría sugiera que podría haber vida en Venus, pero incluso si hubiera algo de vida en la estrella del alba, solo podría haber aparecido en su atmósfera. Probablemente ningún organismo vivo sería capaz de sobrevivir en el ambiente extremo del planeta. La superficie de Venus es extremadamente seca. No hay agua líquida en el planeta. Y la presión allí es 90 veces mayor que la de la superficie terrestre. Las temperaturas a menudo superan los 482 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente como para derretir algunos metales. Y en cuanto a las vacaciones allí, paso. De hecho, hay un lugar a millones de años luz de distancia donde hay una nube espacial flotante hecha completamente de agua. Hay tanta que podría llenar todos nuestros océanos 140 billones de veces. Un poco más de lo que necesitamos. El agua en la Tierra es en realidad un rompecabezas envuelto en misterio y cubierto de acertijos. La teoría más popular es que fue traída a nuestro planeta por cometas helados y asteroides, que dejaron atrás no solo poderosos cráteres, sino también la sustancia líquida gracias a la cual ahora podemos prosperar. Pero en el espacio hay una gran cantidad de materia orgánica. Y en determinadas condiciones podría producir tanta agua que sería suficiente para llenar miles de veces nuestros océanos. Los investigadores realizaron un experimento en el que calentaron esta materia orgánica y obtuvieron agua y aceite transparentes. Si esto se confirma en futuros estudios, podría significar que incluso el petróleo apareció en la Tierra no solo gracias a restos fosilizados de seres vivos, sino que también provino del espacio exterior. Y sin embargo, podría haber cerca de 6 mil millones de planetas similares a la Tierra solo en la galaxia de la Vía Láctea. Los últimos datos han demostrado que una de cada 5 estrellas similares al Sol puede tener al menos un planeta en su zona habitable. Y no cualquier planeta, eso sí, uno con núcleo y una superficie rocosos. Y de un tamaño comparable al de la Tierra. Al estar dentro de la zona habitable de su estrella, dicho planeta tendría altas posibilidades de convertirse en el hogar de criaturas vivas, al menos microbios. Y si hay miles de millones de estos planetas en nuestra galaxia, se podría decir con seguridad que al menos uno de ellos no solo es habitable, sino que ya está habitado. Y ahora multiplica esto por el número de galaxias en el universo, considerando también que muchas de ellas son mucho más grandes que la Vía Láctea. Esto nos da miles de millones de estrellas similares al Sol y planetas similares a la Tierra, y algunos de ellos seguramente se parecen más al nuestro que otros. Y escucha esto, podríamos ser capaces de caminar erguidos debido a las explosiones de supernovas. Hace unos 2,5 millones de años, una supernova envió rayos cósmicos a nuestro planeta. Desencadenaron una serie de tormentas eléctricas en la atmósfera terrestre. Esas, a su vez, provocaron incendios forestales en el noreste de África, donde vivían nuestros primeros antepasados. Los incendios convirtieron el área del bosque en una sabana, la presión atmosférica cambió y nuestros antepasados tuvieron que pararse sobre dos patas para sobrevivir. La mayor explosión desde el Big Bang se registró en 2019. Esto sucedió en el cúmulo de Ofiuco, que une a miles de galaxias. Según los científicos, la explosión fue igual a 20 billones de billones, esos son 18 ceros, explosiones de megatones que ocurrieron una vez por milisegundo durante 240 millones de años. Tendré que confiar en esos datos, mis matemáticas no son muy buenas. En 2019, el módulo de aterrizaje Inside de la NASA, cuyo objetivo era estudiar el interior de Marte, registró el primer martemoto de la historia. Estos terremotos sucedían rápido, cerca de dos por día. La mayoría de ellos eran diminutos, ni siquiera los sentirías si ocurrieran en nuestro planeta. Hasta el momento se han detectado más de 300 martemotos. Esos son los primeros terremotos en cualquier cuerpo espacial que no sea la Tierra y la Luna. Otro fenómeno misterioso descubierto por la misión fueron extraños pulsos magnéticos. Ocurrían cada medianoche alrededor del módulo de aterrizaje. Todavía no está claro que eran estos pulsos. Tal vez después de la medianoche solo salen a pasar el rato o algo así. La atmósfera de Plutón se eleva mucho más sobre la superficie del planeta enano que, digamos, la de la Tierra. También tiene más de 20 capas, todas heladas y extremadamente condensadas. ¿Recuerdas el asteroide que acabó con los dinosaurios de la Tierra? Yo no estaba por aquí, pero ¿quién podría olvidarlo? Podría haber habido otro espectáculo espacial que terminó mal para al menos 75% de toda la vida en nuestro planeta en el pasado. Hace cerca de 360 millones de años se produjo una explosión de supernova a unos 65 años luz de nosotros y los rayos cósmicos enviados por ella barrieron la capa de ozono de nuestra bonita bola azul. Wow, creo que tenemos un vecindario difícil. La Luna es el segundo objeto más brillante de nuestro cielo. Al mismo tiempo, entre otros cuerpos astronómicos, es uno de los más tenues y menos reflectantes. Nuestro satélite natural solo parece brillante porque está muy cerca de la Tierra. En comparación, nuestro planeta se ve mucho más brillante cuando lo miras desde el espacio. Es porque las nubes, el hielo y la nieve reflejan mucha más luz que la mayoría de los tipos de rocas. Tritón, la luna de Neptuno, tiene toda su superficie cubierta de varias capas de hielo. Si este satélite reemplazara a nuestra luna actual, el cielo nocturno se volvería siete veces más brillante. Cuanto más cerca está la luna del horizonte, tanto más grande se ve. Este fenómeno se llama ilusión lunar. Una de las teorías que lo explica afirma que la atmósfera juega el papel de una lupa, lo que hace que la luna parezca más grande. En realidad, si la atmósfera tuviera algo que decir, la luna se vería más pequeña, no más grande. La mayoría de los expertos creen que la ilusión la crea tu propia mente. Puede aumentar el tamaño de la luna más de dos veces. Cuando el satélite de la Tierra está en lo alto del cielo, no tienes ninguna pista visual de qué tan lejos está. Pero cuando estás cerca del horizonte, puedes ver los objetos que lo rodean en detalle. Eso hace que la luna parezca más grande. Pero es solo una de muchas teorías que explican el fenómeno. Por cierto, puedes engañarte a ti mismo para salir de esta ilusión si te agachas y miras la luna boca abajo a través de tus piernas. Hace dos o tres años, un asteroide entró en la órbita de la Tierra y comenzó a viajar alrededor del planeta. Aunque no es más grande que un automóvil promedio, sigue siendo un gran problema. De más de un millón de asteroides que conocen los astrónomos, es solo el segundo en orbitar nuestro planeta. Llamado 2020 CD3, es nuestra mini luna temporal. Sin embargo, no estará con la Tierra por mucho tiempo. El asteroide sigue una órbita aleatoria y está alejándose lentamente. Los objetos capturados temporalmente, como el 2020 CD3, son raros. Necesitan tener una dirección y velocidades específicas para ser atrapados por la atracción gravitacional de la Tierra. De lo contrario, chocan con el planeta o vuelan en otra dirección. Un fenómeno lunar transitorio es una de las cosas más enigmáticas que suceden en la luna. Es una luz, un color o algún otro cambio de corta duración en la superficie del satélite. Más comúnmente son destellos de luz aleatorios. Los astrónomos han estado observando este fenómeno desde la década de 1950. Han notado que los destellos ocurren al azar. En ocasiones pueden suceder varias veces a la semana. Después de eso, desaparecen durante varios meses. Algunos de ellos no duran más de un par de minutos, pero ha habido aquellos que continuaron durante horas. Era el año 1969, un día antes de que el Apolo 11 aterrizara en la luna. Uno de los participantes de la misión notó que una parte del satélite natural estaba más iluminada que el paisaje circundante. Parecía como si esa área tuviera una especie de fluorescencia. Desafortunadamente, todavía no está claro si este fenómeno estaba relacionado con los misteriosos destellos lunares. Puede haber más metales, por ejemplo, titanio o hierro, en los cráteres lunares de lo que los astrónomos solían pensar. El principal problema con este hallazgo contradice la teoría principal sobre cómo se formó la luna. Esa dice que el satélite natural de la Tierra se desprendió de nuestro planeta después de una colisión con un objeto espacial masivo. Pero entonces, ¿por qué la corteza terrestre, pobre en metales, tiene mucho menos óxido de hierro que la de la luna? Podría significar que la luna se formó a partir del material, que se encuentra mucho más profundo dentro de nuestro planeta. O, estos metales podrían haber aparecido cuando la superficie lunar fundida estaba enfriándose lentamente. La gravedad de la luna es aproximadamente el 17% de la de la Tierra. Si pesaras 90 kilogramos en nuestro planeta de origen, en la luna tu peso disminuiría apenas 15 kilogramos. También podrías llevar cosas seis veces más pesadas de lo que puedes cargar en la Tierra. Además, sería más fácil caminar sobre la superficie de la luna, pero también sería más peligroso. Tus pies, dentro de un traje espacial pesado, se hundirían en el suelo lunar hasta 15 centímetros de profundidad. Pero imaginemos que decidiste saltarte el tedioso proceso de caminar, saltando por el aire. Entonces probablemente perderías el control de tus saltos en poco tiempo. Además, la superficie de la luna está llena de profundos cráteres. Sería una tarea difícil evitarlos todos. No hace mucho tiempo, los astrónomos descubrieron una mancha masiva de una sustancia misteriosa. Estaba escondida bajo la superficie en el otro lado de la luna. Su masa era la misma que la de una pila de metal cinco veces más grande que la isla de Hawái. El enigmático algo se encuentra a casi 322 kilómetros debajo de un enorme cráter que apareció en la superficie lunar hace miles de millones de años. Es probable que la mancha tenga algo que ver con una supercolisión. Podría ser el núcleo de metal del objeto que golpeó la luna en ese entonces. Los científicos no pueden esperar para poner sus manos sobre el descubrimiento. Podría explicar muchas cosas sobre el cráter Aitken del Polo Sur, el más grande conocido en el sistema solar. Si estuviera en la Tierra, su cuenca de forma ovalada se extendería desde Washington DC hasta Texas. No hay aire en el satélite natural de la Tierra. Pero entonces, ¿cómo puede estar oxidándose? Bueno, los científicos han descubierto la presencia de hematita en la luna. Y es una especie de óxido. Un instrumento de investigación especial de la NASA examinó la luz reflejada en la superficie de la luna. Resultó que la comparación de los polos del satélite era muy diferente del resto. La superficie de la luna está salpicada de rocas ricas en hierro, pero sin oxígeno y agua líquida. El óxido no puede aparecer. Los vientos solares se suman al misterio. Bombardean la luna con hidrógeno. Y el hidrógeno hace que sea mucho más difícil que se forme la hematita. Aunque la luna no tiene atmósfera, todavía tiene algunas trazas de oxígeno. Su fuente es la atmósfera superior de nuestro planeta. La Tierra también protege a la luna de casi el 100% de los vientos solares, aunque no todo el tiempo. Y a pesar de que nuestro satélite natural está completamente seco, podría haber agua helada en los cráteres sombrados del lado oculto. La luna no es una esfera perfecta. Tiene forma de huevo. Además, el centro de masa del satélite está un poco más de 1,6 kilómetros en su centro geométrico. La Tierra y la luna están separándose gradualmente. Tan lento como crecen las uñas. Esta es la otra cara de la fuerza gravitacional de nuestro satélite. La luna crea mareas en los océanos de la Tierra. Regresan el empujón a la luna y la hacen acelerar. Esto, a su vez, mueve el satélite a una órbita más alta. En tiempos prehistóricos, la luna estaba mucho más cerca de nuestro planeta de lo que está ahora. Afortunadamente, no vamos a perder a la luna. Cuanto más se aleja, más débil se vuelve su atracción gravitacional. Significa que pronto, nuestro planeta no alejará a la luna con tal fuerza. Hay muy poca actividad dentro de la luna. Además, casi no hay atmósfera alrededor. Es por eso que los científicos pueden rastrear los cráteres de impacto que cubren la superficie del satélite desde hace miles de millones de años. Al fechar los cráteres, los astrónomos descubrieron que la luna, junto con nuestro planeta, pasó por un bombardeo intenso tardío hace unos 4.000 millones de años. Este evento también se conoce como el cataclismo lunar. Ese intervalo duró varios cientos de millones de años. Durante él, una cantidad inusualmente grande de asteroides chocó con la Tierra, Mercurio, Marte y Venus. Puede que haya un laberinto de tubos de lava en la luna. No hace mucho tiempo, los astrónomos recibieron los resultados de una topografía lunar subterránea. Descubrieron una cueva enorme debajo de la superficie del satélite. Con aproximadamente 48 kilómetros de largo y 96 kilómetros de ancho, es probable que la cueva sea el resultado de una actividad volcánica de 3.000 millones de años. Después de que las corrientes de lava se endurecieron, crearon una costra dura y gruesa en el exterior. Pero en el interior, la lava siguió fluyendo, derritiendo la roca y formando túneles y cuevas. Innumerables hoyos en la superficie de la luna, descubiertos por la NASA, podrían ser las aberturas de los tubos de lava. La órbita de la luna alrededor de la Tierra no es un círculo, es un óvalo. Es por eso que la distancia entre nuestro planeta y el satélite varía de más de 362.000 kilómetros a más de 402.000 kilómetros. Hay muy poca actividad sísmica dentro de la luna. Sin embargo, los mini terremotos lunares causados por la atracción gravitacional de nuestro planeta a veces ocurren varios kilómetros debajo de la superficie. Después de eso, aparecen pequeñas grietas y fracturas en la superficie del satélite. Y los gases escapan a través de ellas.